¿Puedes conectar? Quiero tocarles dos o tres convenciones que vamos a usar acá para salir de aquí. La primera es que en lugar de Mesoamérica vamos a hablar de Anahuac. ¿Qué significa Anahuac? ¿Linternidad de agua? ¿Sí? ¿Literalmente? Voy a escribir. Más de la pena. Pero deja la proyección si quieres, tengo un problema con esto. Anahuac se forma de una raíz A. Realmente es la palabra atl, que quiere decir agua. Que cuando se conjuga con otra pierde este sufijo y se queda únicamente en su raíz. Más el adverbio nahuac, que quiere decir entorno a o rodeado B. Así que tiene dos traducciones literales. Entorno al agua o rodeado de agua. La primera excepción en torno al agua se aplica específicamente a la tierra que rodeaba el lago de la tierra. Así que, en una sesión muy restringida, el agua es la tierra de los nahuac. Pero como, rodeado de agua, se aplica todo el continente. Así que van a encontrar en las fuentes mesoamericanas este equipo. Pero, esta ambigüedad tiene que deslitar por el contexto, si la palabra se está aplicando a toda la zona, o solo a la zona nahuac, o bien a la zona mesoamericana específicamente. Porque se usaba en esos tres sentidos. De hecho, todavía hay la costa del Pacífico, de los mayas para abajo, Centroamérica. Hay zonas que recuerdan, o que tienen el nombre de la nahuac. Y están bastante alejadas del foco nahuac. Eso significa que el nombre era un genérico que se usaba en todas partes. Con independencia de la lengua que tuviera la persona. Con independencia de la lengua. Nosotros, por ejemplo, usamos nombres genéricos para las cosas que a veces no son nivel español, que nos prestamos de otra lengua. Porque se cierra un canónico. Les voy a poner un ejemplo. El nombre de Dios, que se usa tanto. Creo que es la palabra que más entradas tiene en internet. ¿Sabes cuántos millones de entradas tiene? ¿De dónde viene esa palabra? ¿A qué lengua pertenece? Obviamente, y no se originó en español. Porque cuando se murió en español, hace mil años, ya ese concepto era milenario. Pertenece a una lengua de la India. Específicamente a la lengua sáncrita. Y significa lo que significa allá. Y mantuvo ese significado hasta llegar acá. La palabra cristo. ¿A qué lengua pertenece? El latín es... A ver, latín sería... No, no, si no tuve que hablar. ¿Cristo es griego? ¿En griego? No, 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 no. Es decir, hay términos que los usamos dentro de una lengua, pero tienen orígenes no interiores. Y eso pasa con Anáhuac, o pasa con el término torpeca. Aunque definitivamente pertenece a la lengua Anáhuac, pero también lo van a encontrar en otras lenguas porque su origen es pre-Náhuac, proto-Náhuac. Así que, Anáhuac se forma de A, Manáhuac, que era el nombre original del lugar donde estamos, pero no solo de México. Anáhuac incluía toda Centroamérica y todo el norte de América. Eso en un sentido amplio. Y en un sentido más específico, más cultural, incluía toda la zona de dispección del calendario de su América. Así que donde había calendario, eso se consideraba Anáhuac. El calendario con un termón. Y el calendario se llegaba, bueno, hay indicios de que se usaba hasta Canadá. No todo el público, sino la gente turta, las clases nobles. Nobles de Norteamérica. Eran pueblos nómadas, pero no eran salvajes. Tenían bastante, a veces se hacían ciudadanos. Ellos mandaban a sus hijos a estudiar a México. De modo que el sur, la dirección del sur, para ellos era la dirección de la sabiduría. Y se quedó como institución. Sur, sabiduría. Sur, los Nahuas. Anáhuac. Y entonces importaban el calendario. De manera que Anáhuac de alguna manera llegaba hasta ellos. Y por el sur se ha encontrado calendario mesoamericano, en toda Centroamérica. Y en Colombia. Y hasta en Venezuela se dice que hay algunas porciones. Y en Colombia, hasta el sur tirando a Ecuador, también se ha encontrado elementos de calendario bien. Quiere decir que el calendario irradió mucho y con la misma irradió la cultura anahuaca. La palabra mesoamérica es útil, o fue muy útil hace algún tiempo. Pero es que la arqueología ya la va dejando atrás. Y por eso se hace difícil a veces usarlo. Porque si hablamos de mesoamérica, ¿qué quiere decir mesoamérica? La mesa de América. No. Quiere decir américa, meso, mesoamérica, centroamérica. Y la verdad es que hace un siglo funcionaba. La palabra se rentó en los años 40, por ahí, funcionaba. Pero la cultura mesoamericana se ha extendido mucho, sobre todo hacia el norte. Entonces ya no le pega a la... Mesoamérica es una palabra que se quedó corta. Otra palabra que se queda muy corta es México. Realmente, ¿qué significa américo? Imagínate un concepto político, el fin de frontera política, que no tiene nada que ver con el pasado. El pasado tenía otras fronteras. Y otro concepto también de la política. Por eso, para hablar del conocimiento del pasado, es mejor salirse de camisas de fuerza moderna. De enfoque moderno. Porque tarde o temprano vamos a chocar. Por ejemplo, todo lo que es hoy la zona chicana. Bueno, desde Estados Unidos, pero eso es Sanahuaca plenamente. Entonces, la cultura Sanahuaca, o no sé... El foco de la cuenta larga, que es la joya de... Una de las joyas del calendario mesoamericano, es Guatemala. Ni siquiera está en México. ¿Ves? Toda Centroamérica. Es de donde sale la cultura ormeca. Entonces, Anahuaca es un concepto bastante más amplio que el actual concepto de México. Por eso yo quiero que nos basemos en él. Que incluía, por supuesto, todo el Caribe y parte de Suramérica. Ahora bien. Este centro se llama Centro de Estudios Arqueoastronómicos. Y está dirigido a desarrollar una tecnología, una disciplina moderna. Se está tratando de crear la investigación del pasado. Y les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Hacia los años 80, dijo aquí un señor llamado Abel Hipotecólogo, norteamericano, apropólogo, que se dio cuenta de una cosa. Si nosotros enfocamos un sitio arqueológico, no desde nuestra óptica, sino desde la óptica de los que lo construyeron, podemos ahorrar lana en la investigación. Y podemos ahorrar tiempo, esfuerzo y de todo, y podemos entenderlo mejor. Yo puse un ejemplo. Fue a Montealbán. Y dijo, por la distribución de las masas aquí, de los ángulos, proporciones y demás, lo más probable es que haya un observatorio astronómico. Y esos observatorios deben estar ubicados en tal lugar. Ahí excavaron, ahí estaban los observatorios. Antes, ¿cómo era la arqueología? Bueno, pues usted empezaba a hacer zanjas casi al azar. A ver si vas con algo. Podía pasarle por al lado algo importante. Si no entiendes el sistema, ni lo ves. Eso pasó muchas veces. Actualmente, entonces, la disciplina arqueo-astronómica, lo primero es establecer puntos de referencia importantes y ver cómo estaba cosmogónicamente armado el sistema. Porque las ciudades, sobre todo las partes sacramentales, las partes de ritos y demás, son las acrópolis de las ciudades, estaban hechas con arreglo de calendario. El calendario estaba orientado por la cosmogonía y por el cielo. Así que, dominando estas técnicas, que parecen no vinculadas con la arqueología, en el fondo tienen una herramienta muy útil. Esa es, digamos, la base de cómo surge esta escuela. La arqueotronomía no se está impartiendo de manera oficial en México. Entonces, unas personas de la AENA dijeron, oye, vamos a abrir un espacio para estudiar, calendaria, números bidecimales, simbolismo común, cosas elementales, porque luego el arqueólogo llega a un sitio y no sabe ni leer un número. Les pongo otro ejemplo. Cuando vas con los números decimales en la cabeza de un sitio, puede que haya información cifrada en código bidecimal y no la vas a ver. Esa es información valiosa. Digamos, el ciclo de un planeta. El ciclo de la Tierra. ¿Cuánto mide el ciclo de la Tierra? ¿Cuántos días? Y vamos a entrar ya en materia. El ciclo terrestre mide... ¿365 días? ¿365 días? Lo cual se escribe en el sistema decimal con estas tres cifras. Y si yo le pongo un cero, yo sé que esa es la cantidad de días que hay en cuántos años. En 10. Pero si yo quisiera escribir esa cantidad de días en el sistema bidecimal, ¿qué cifra usaría? ¿Qué cifras? A ver, ¿cómo escribo 365 en un sistema bidecimal? A ver, ¿cuántas veintenas hay? 365 porque yo tengo 36 decenas y 5 días. Pero en un sistema bidecimal, ¿cuántas veintenas hay? 18. ¿Veintenas y cuántos días? 5. ¿Ven? Por lo tanto, yo puedo encontrar el número 18. Me puso la combinación 18-5. En un sitio. Y si no tengo una visión bidecimal, no entiendo de qué se trata eso. Puede que piense que es accidental, por ejemplo. ¿Ven? Así que si en vez de tener una óptica decimal, tengo una óptica bidecimal, cambian los números. Y cambia entonces el sistema simbólico en general. Escrito en mesoamericano, esto sería tres barras con tres puntos de son un 18 más un 5. Les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. El calendario mesoamericano, la parte civil del calendario, la que se usaba cotidianamente, estructuraba el año en cuántas veintenas? En 18. En 18. En 20. En 20. En 20. En 20. En 18 veintenas. Y al final, añadían cuántos días? En 20. En 20. 5 días, llamados en el montaje. ¿Por qué? ¿Por qué se organizaba así el año? Para el 20. ¿Por qué se organizaba el año en 18 veintenas más 5 días? Porque existen la visión. Porque esa es la forma de escribirlo. Así es decir, así lo organizas. ¿Ven? Entonces, esta información que parecía antiguamente secundaria, todo lo referente a los números, a los datos y demás mesoamericanos, ha resultado ser importante para entender por qué organizaron la sociedad y cómo reorganizaron. ¿Por qué en vez de usar 12 meses y 30 usaron 18 o 20? Porque pensaban en términos diez decimales y ahí no cabe un 12-30, ahí no cabe un 18-20. Es un ejemplo mínimo, pero esto puede multiplicarlo exponencial y les va a dar el caso de los problemas a que se enfrenta un arqueólogo en un sitio. Esos problemas a veces son muy complejos y hay que tomar ciertas decisiones y demás. Entonces, si conoces el sistema, tienes más posibilidades de dar con el dato que quieres o de no pasar por altos datos que hay ahí o de reconstruir información que está perdida. Ese es la otra. Si no conoces el sistema, información perdida es el hueco negro, ya no hay manera de saber lo que hay. Lo que les va a permitir a ustedes reconstruir información en Mesoamérica es el manejo del calendario. Porque por varias razones los mesoamericanos estaban obsesionados con el calendario. Fueron la cultura, probablemente la cultura del pasado que más nos representó en la plática y en la arquitectura. Vamos a estudiar algunos otros conceptos. Si pueden... fíjense que vamos a tener encuentros de tres horas cada sábado durante los siguientes tres sábados, empezando por este que es el último de octubre, los primeros tres sábados de noviembre. El último sábado vamos a hacer una clausura como tornamiento de... algo así como un reconocimiento de tonalupón, que es decir, la persona que sabe calcular, pero además leer y además colocar una fecha prehispánica, que son cosas diferentes. Saber, entenderlo. Y eso lo vamos a hacer en un sitio sacramental porque coincide con la aceleración del fuego. Entonces vamos a aprovechar para hacer cierta cierta ceremonia prehispánica. Pero ya les hablaré con más calma de eso. Ahora lo que quiero es concentrarme en estos puntos. Fíjense, llamaremos, como les digo, a Mesoamérica o al México activo por su nombre original de Anáhuatl. La prueba de que se llamaba así viene en este código. El propio y universal nombre de esta tierra es Anáhuatl, que quiere decir tierra grande y rodeada de agua. Eso le informó un mechica a Saúl. Aparece en el código secundario argentino que es la compilación que hizo Saúl de informantes mechicas. Esto no es informe español. Obviamente los españoles no tenían por qué saber esto. Solo podían saber los usuarios de ese nombre. Y se los digo para prevenir una idea moderna pero que parece antiguo. Es la siguiente. En esta época hay muchos pueblos nativos indígenas que están tratando de reivindicarse. Y la primera cosa que se les ocurre es darle el propio nombre de la aldea o de la región o de la montaña a todo el planeta y a todos los pueblos. Es una idea natural pero que no tiene nada que ver con lo que había en el pasado. Si te vas ahora a la zona maya por ejemplo te dicen no, aquí no es Anáhuatl, aquí es esta cosa. O si te vas con los zapotecas también. Pero si te vas a la época prehispánica por supuesto que había un nombre genérico para todo. Tal como lo hay hoy. Hoy tenemos la zona zapoteca y la zona maya pero también hay un nombre genérico que se llama México. No hay que pensar que el pasado fuera diferente. La separación en etnias, pueblos, naciones. Bueno, ante los españoles ya había una cierta separación, había regiones, pero digamos que el 50% del estado étnico actual de los pueblos nativos de América es un producto colonial, no un producto cristiano. Así que si te encuentras a dos aldeas vecinas luchando por problemas y eso es colonial. Eso es absolutamente colonial. Eso no tiene nada que ver con todo. Porque si el pasado hubiera estado así de dividido, si hubiera todo tipo de guerras en el pasado, nunca habrían conseguido hacer una civilización para empezar. Para hacer una civilización tú tienes que llegar a acuerdos con el vecino y con el vecino del vecino y así hasta allá para poder montar suficiente cantidad de gente y recursos y bien por mano de obra especializada para llegar a niveles superiores de cultura. A supraniveles de cultura. No se trata de yo defiendo el dialecto que hablo en mi aldea a ultranza porque es lo que me dijeron mis padres. No. Eso es lo primero que hay que romper y acabar cuando uno quiera hacer una civilización. Es decir, al margen de lo que se llaman mis padres déjame escuchar lo que dice el otro. Porque a lo mejor hay también conocimiento. Esto se lo digo porque es una de las cosas que está pasando ahora en los grupos de la tradición mechica. Mientras más agredidos están por la cultura oficial, mientras más se alejan de la fuente original, más viscerales están. Más tratan de basar su identidad en motivos caprichosos o en detallitos pequeños. es un sacro natural. Hay un dicho que dice dime de qué pregona te diré que cálice. Entonces, a ultranza defendiendo esta banderita chiquitita porque es la tradición de este pequeño calculi y por eso yo soy enemigo del vecino. ¿Sabe qué? Eso es implante colonial. Y vamos a tratar de salir del implante colonial pero a salir del implante colonial tenemos que recurrir a qué cosa. A las fuentes. Las fuentes se basan en conceptos genéricos, aplicables a todos. De hecho, cuando hablamos de conocimiento en México antiguo, ese concepto es falso. Estamos hablando de conocimiento humano. Aplicable a cualquier humano en cualquier época. Vamos más allá. El calendario que vamos a estudiar acá se puede aplicar no solo al planeta Tierra, se puede aplicar a otros planetas también porque tiene un principio astronómico particular. Un principio que no aparece en el calendario cristiano. En otras palabras, no es un conocimiento estrictamente mesoamericano o algo. Un conocimiento universal que se creó acá por razones, por circunstancias históricas. Vamos a salir entonces de esta visión hacia adentro y de conservar lo nuestro que es comprensible porque se trata de una cultura a la defensiva. Pero al mismo tiempo va en contra de la cultura. No está limitado. Ayer estuve viendo por ejemplo unas discusiones que hay en Sudamérica sobre qué bandera deben usar, qué bandera deben representar los pueblos nativos frente al Estado blanco. Ahí hay unas discusiones impresionantes sobre eso. Entonces hay dos posiciones en los que dicen oye, vamos a hacer una bandera y para todos y si acabamos vamos a hacer frente común pero se oponen a los jefes de aldea y a los chamanes locales que dicen no, sabes que yo no me puedo ni contigo. Yo aquí mis cuatro gatos y estamos en esa guerra. Esa guerra no se da en la sociedad en general, se da en cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros nos saltamos, nos exaltamos, nos sentimos orgullosos por cosas que hicieron los antiguos, estamos fallándolo los antiguos. Siéntate orgulloso en tus propias realizaciones, no de las de los antiguos. Si tú no llegas a la realización de los antiguos lo que debes sentir es vergüenza, no, así que, qué orgulloso soy porque pertenezco a las fronteras que me clavaron. Esos son puestos. Para empezar, yo, esta que está aquí, yo no reconozco las fronteras que nos clavó ni la colonia ni el imperialismo. Y es una propuesta que le damos de conocer fronteras. ¿Y saben qué? En cuestión de un siglo o algo así, la frontera va a ser cosas de lejano al pasado. Quienes hayan edificado su identidad sobre eso van a perder todo lo que quieren. Van a perder su identidad. ¿Alguna cuestión? Pueden interrumpirlo cuando desla de la nena. Otro tema que vamos a tratar es este. Bueno, ya les comenté que voy a ampliar la ortografía fonética por exigencia al hacer y porque pienso que es buena para pronunciar correctamente. El náhuatl, esto se aplica todavía más al maya. Vamos a usar algunas palabras maya. La ortografía del maya es sumamente caprichosa. Le voy a poner un ejemplo. La palabra muerte se escribe en maya así. Pero se pronuncia así. Al escribirla con una ortografía caprichosa, ¿cuál es el resultado? Bueno, primero está produciendo mal. Pero segundo, a través del proceso de alfabetización de las comunidades, lo que está imponiéndole a las comunidades una pronunciación incorrecta. Esto está dañando la lengua. Así que ya hay un momento que tenemos que decirlo. ¿qué vamos a hacer con la lengua? Eso se lo están diciendo las autoridades. Quiero decirles que la solución que han adoptado las autoridades es promover la lengua materna con la que uno aprende en la casa. Pero inhibir la lengua paterna que es la que te llega de la cultura. Así que hay dos formas de hablar. Una que es la que aprendes en tu casa y otra que es la que aprendes por libros y en el televisor y en el teatro donde vayas. Es la lengua culta. Desafortunadamente el enfoque del Estado no solo en México sino en toda América es esto. Vamos a estimular las relaciones pequeñitas las relaciones en torno al hogar pero las cuestiones culturales amplias eso se hace en el país. Entonces eso está dañando la lengua y algún día vamos a hablar de eso. Quiero decirles que la cultura que se desarrolló en el agua se llamaba cortecayo. Cortecayo se compone de la raíz Tol que quiere decir ¿qué? Tol ¿Qué son los que hacían las ciudades de los tules de la región? Tacas, tules juncos incluso tallos de hecho la palabra española tallo tiene una raíz tal que se emparenta con la región que no solo es del Nahuatl sino de casi todas las lenguas de América. Esa raíz con el tiempo le dio nombre a las ciudades espalizadas a las ciudades fortificadas y queda hasta hoy como nombre de muchas capitales o de ciudades grandes o fortificadas en toda Siberia en parte de Asia y en América del Norte y no sé hasta dónde llegará por el sur. Pero esa raíz se asocia con las ciudades grandes y por lo tanto con la cultura. Así que ya en México específicamente aquí en Árabe le dio nombre a la cultura. Tolteca quiere decir persona culta Tolteca yotu condición de el sufrio yotu cada vez que lo vean es muy común en la hora significa condición de tal cosa por ejemplo mexicayo ¿qué es mexicayo? lo relativo a los mexicas a los mexicas chapotecayo ¿bien? Nel Huayot ¿Nel? ¿qué es Nel? No No ¿verdad? Verdad Nel Huayot la verdad lo relativo a la verdad o a los fundamentos porque también quiere decir raíz y por supuesto Tolteca lo relativo a la cultura y les pongo una cita del padre Molina quien en 1571 escribió un diccionario que dice Toltecayo es el arte para vivir en esa época no era todavía la Toltecayo no era como se entiende hoy lo relativo a la ciudad de Tula en el estado de Ibarra no les quiero contar una historia de las vicisitudes que ha sufrido ese ese nombre de Tolteca fíjense todavía en el todavía les voy a decir hacia fines del siglo 1880 digamos los textos que se publicaban en esa época le llamaban Tolteca a la totalidad de los moradores de Anábal pero en 1941 hubo un congreso antropológico por entonces se acababa de descubrir la crópolis de Tula y estaban fascinados con eso y se pensaba que Tula era una ciudad enorme después se supo que no que en realidad la grande era Teotihuacan que Tula solo era relativamente en ese congreso se propuso llamarle Tolteca a la cultura de Tula específicamente a la cultura de Tula y desde entonces se empezó a explicar así y por supuesto esto fue porque por el nombre de Tula Tula Tolteca lo que no tuvieron en cuenta es que antes de llegar a los españoles en esa ciudad se llamaba Tula se llamaba Chicopotí y que el nombre de Tula es solo un apodo que significa ¿qué cosa Tula? una ciudad capital una ciudad capital por lo tanto no solo Chicopotí Tla y Hidalgo se llamaba Tula que los Títulos también se llaman Tula Teotihuacan también se llama Tula Cholula se llama Tula Tula Tolan Chololan así aparece en las fuentes y van a encontrar una docena de ciudades incluso Chichén ciudades de la zona maya se siguen llamando Tula hasta la zona Canchiquel llega el nombre como nombre allá en Guerrero y llegando a Salvador ¿qué significa esto? que aplicar o restringir el concepto de Tolteca a los moradores de Tula fue una mala decisión de un congreso proecológico en 1941 esta decisión fue deshecha argumentalmente en los años 60 por la investigadora Lorenzo en la unario de licitación Lorenzo escribió a los libros diciendo oigan los Toltecas no es los de Tula y los Toltecas en general si los restringen no va a haber cosas generales te va a caer en los particulares pero ya a partir del 2000 Florezcano Enrique Florezcano un gran investigador ya lo demostró con el rigor científico módulo y entonces ¿qué tienes ahí? un libro de Enrique Florezcano un libro viejo que acabo de poner él le dedicó un libro entero al tema de qué cosa es realmente la Tolteca qué cosa es la Tula de la Fuente cuando la Fuente habla de Tula están hablando de Tula y algo probó que están hablando de Tula así que vamos a la última información ¿qué pasa Rafa? vamos a llamarle Tolteca a todos los moradores de Mesoamérica y Tula a todas las capitales y para que vean que esto también se usaba en la zona maya le trae una cita de Popol Vud le dice le dice a la serpiente fumada tú serás llamado el Tordeca así que esto aparece en las primeras páginas en el primer capítulo del Popol Vud y es el nombre que se le da a ellos le llaman un Bucumax es decir a la serpiente fumada como creador de la cultura actual es el Tordeca y esto prueba que por lo menos en 1550 como dice el libro 50 y pico la palabra Tolteca es sinónimo de cultura no sinónimo de moradores de Tula y Grado es importante enfatizar esto porque luego encontramos ese término mal aplicado en la prensa incluso en la academia todavía se usa mal algunas cuestiones sobre esto que tengan alguna pregunta estas son solo definiciones generales así que Anáhuac ortografía fonética Toltecayo y los Toltecas algo que quieran comentar o platicar o preguntar Rafa ¿todo está bien? acabo de llegar y seguimos vamos a tratar en la clase de hoy estos temas la antigüedad del calendario sus alcances cómo se formó las variantes que tuvo o que tiene específicamente el Conalpohuali que es como su denominador común la función social del calendario los usos rituales de esa función social y unas pruebas reflexiones sobre la astrología mesoamericana si se le puede aplicar el concepto de antemano yo me voy a referir a este sistema de conocimiento no como astrología sino como tonalica porque se basaba no en los astros sino en el tonal y que cosa es tonal tonal energía se puede traducir directamente como energía y ese tonal por supuesto tiene una fórmula matemática de class no es así al azar y esa fórmula ya incorpora los astros pero también incorpora biorritmos e incorpora otras cosas por lo tanto decirle astrología sería reducirlo mucho decirle biorrítmica también sería reducirlo son varias cosas ahí así que yo prefiero usar la palabra que es denominador común de todos estos conceptos tonal entonces la vamos a llamar tonalica por ahora es un neología por ahora le llamamos tonalica aquí tienen una linda reproducción moderna de la piedra del sol antes de que fuera dañada por por unos disparos que le hicieron ¿me puede interrumpir cuando quieran tienes una pregunta? no yo si tengo una pregunta esta piedra la exhiben y tiene unos puntos afuera o sea no los laterales sino afuera ¿significan algo? mira se ha discutido sobre por qué tiene esas esos puntos no están bien marcados son apenas puntos de apoyo no son parte de la escultura es decir no los hicieron con ánimo artístico ni mucho menos casi ni se ve pero si parece que son puntos de apoyo de alguna herramienta de madera que usaron para trazar algunos obviamente que escurrió esto antes le dedicó mucho tiempo a trazar antro de todo tipo de cosas para que quedaran parejo y en algún lugar se apoyó entonces es la especulación que hay pero es especulación que se ha probado ¿bien? 30 o 40 que tiene más o menos este diseño este es el más conocido el más grande puede que no fuera el más grande dicen que se perdió uno que era todavía mayor ¿sabes? eso lo dice que traía uno que mandaron a hacer fuera de Tenochtitlán y se hundió y se hundió justo en un subidero de la laguna no se sabe ni a dónde fue a parar la piedra y que era el grande le llamaban ¿pero por qué Texcatl 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 quiere decir literalmente quiere decir peñasco o peña pero es el nombre genérico que se le da a estos diseños que están hablados de una piedra y tienen forma de radios y círculos con centros así que donde quiera que veas en México el diseño de círculos con centros y radios es un Texcatl incluso si aparece dibujado en algún corte sigue siendo un Texcatl de hecho un adiós de un techo de CR2 si hay que ver si es Texcatl o Texcatl o que Texcatl es porque Texcatl sigue después cuando los españoles le preguntaron a los mesoamericanos ellos encontraron un nombre que ahora no me acuerdo cuál es para el reloj tenían nombre para el reloj lo cual le tomó otra pregunta bueno ¿cómo miden las horas? y es hasta hoy que no quedó claro cómo medían las horas pero que si había un aparato si lo había porque si no no había tenido un término para describirlo eso es un hecho por otro lado también es una cuestión de sentido común que si vas a hacer astronomía y no tienes con qué medir horas y minutos por lo menos eso no es astronomía que valga la pena ¿verdad? para poder ubicar no sé el paso de la luna sobre el sol eso dura unos minutos tú necesitas herramientas de medir bueno ya que estamos en esto es que me gusta tanto estimar quiero decirles algo ¿qué representa así en sentido general? pues unos dicen que el sol otros que la tierra otros que nosotros mismos en el centro dicen tantas cosas eso no lo voy a decir oye a mi sugerencia para estudiar los monumentos a Mesoamérica es ir de lo cierto y de lo general a lo más o menos dudoso y lo particular primero lo elemental lo cierto definitivamente ahí hay una estructura geométrica eso no hay que lo nieve y en eso todos estamos de acuerdo esa estructura geométrica se compone de niveles con rayos que atraviesan esos niveles por lo tanto esa estructura se refiere a cosmogonía ¿qué cosa es una cosmogonía? a ver vamos a distinguir estos tres conceptos porque no van a ser útiles en el país cosmogonía cosmogonía y cosmología a ver ¿qué cosa es la cosmogonía? más o menos en palabras ¿como la gente tiene la visión del nacimiento y movimiento del cosmos? una visión cultural de la realidad es decir la visión de la realidad que tiene una cultura cada miembro de la cultura se supone comparte esa misma cosmogonía por ejemplo la cosmogonía cristiana todos la compartimos como seamos los cristianos pero ¿por qué compartimos la cosmogonía cristiana? ¿cómo se sabe? primero porque compartimos una lengua cristiana y hasta pensamos en esa lengua luego incorporamos un montón de valores de la cultura cristiana que son valores de cosmogonía no son absolutos son valores culturales les pongo un ejemplo la cultura cristiana habla de pareja pero detesta la poligamia en cambio la cultura hebrea o la cultura árabe fomentan el matrimonio ampliado y la pareja lo ve como evoica según la lengua en la que te crías así tú vas a dar bien ciertas cosas y más ciertas otras cosas fíjense que hasta en cosas tan íntimas se mete la cosmogonía cristiana entonces cuando hablemos aquí de cultura cristiana o civilización cristiana de occidente no estoy hablando de la religión cristiana porque la cultura cristiana tiene un montón de religiones diferentes algunas incluso anticristianas pero siguen siendo parte de la civilización cristiana de occidente que es una cosmovisión se lo pongo como ejemplo para ver que es una cosmovisión una cosmovisión es aquello que comparte que comparte un montón de pueblos y que les hace sentirse parte de la misma cultura o de los mismos valores genéricos por ejemplo la forma de vestir ¿cómo nos vestimos? cada cual tiene su detalle pero si nos comparamos con árabes oye todos nosotros estamos uniformados ¿cómo nos vestimos los dos? como cristianos como cristianos y los árabes como musulmanes y los chinos como chinos los hindúes como hindúes esos son grandes bloques culturales con independencia de la religión que tenga que adaptar si yo ahora me pusiera un mamelupo y todo lo demás no lo entendería que estaría dando un mensaje extraño y que estaría mirando al mamelupo al traje en vez de estar ¿ves? eso es como visión aquello que aceptamos de manera tácita implícita y que no nos genera ruido ¿qué cosa es una? cosmogonía el conocimiento el conocimiento expresado a través de qué algo muy específico es decir tenemos un montón de valores tácitos pero hay un grupo de gente que agarra esos valores y te los convierte en instituciones culturales a través de los pintos o a través de las leyes a través de costumbres a través de las imágenes religiosas digamos eso empieza a conformar una cosmogonía una cosmogonía es una explicación del universo a través de mitos fundamentalmente o de creencias religiosas por ejemplo dentro de la cultura cristiana occidente los cristianos participan de la cosmogonía cristiana pero lo demás no necesariamente les pongo un ejemplo los cristianos sean evangélicos o católicos creen que el ser humano fue hecho hace tanto tiempo por un ser así así de una bola de fanco si mal no me acuerdo no recuerdo bien cómo fue la cosa el hecho de que yo no participe de esa creencia no significa que yo no me vista igual que un católico o otro entonces estamos saltando de la cosmogonía a la cosmogonía que es un nivel mucho más refinado de integración o de explicación del universo en la cosmogonía participan únicamente los que militan en la religión o en la cultura y por encima de la cosmogonía hay otra cosa que llamamos cosmología ¿qué cosa es? ¿el estudio del cosmos? cosmogonía y cosmología se refieren al cosmos son explicaciones del mundo la cosmología la cosmología es una explicación tácita les digo la cosmogonía es una explicación ya que se aprendiza en mitos y en instituciones y la cosmología es un mundo específico y eso no es muy útil aquí ¿en las leyendas? no, eso es cosmogonía es de las leyendas cosmogonías la codificación de la cosmogonía ya no quiero saber de leyendas lobo estoy reduciendo a símbolos y números por ejemplo el calendario eso es cosmología es la codificación el sistema matemático eso es el simbolismo cosmogónico que si el norte está color eso es codificación por lo tanto cosmología ¿qué decía Rafa? ¿que todo es un oculto así como orden? realidad si quieres una explicación de la realidad una compresión de la realidad de la realidad del concejo de la realidad en la que estamos de acuerdo ¿bien? la realidad es cultural ahora bien este es el esquema máximo la síntesis máxima que yo conozca de los mesocritanos de la cosmogonía y tiene además una estructura cosmológica que son estos 20 signos estos 20 signos y otros signos por aquí de carácter astronómico y calendárico nos permiten dar información específica que se precipita en elementos cosmológicos como las fechas ¿qué fecha hay ahí? hasta arriba hay una ¿qué fecha es esa hasta arriba? es la fundación de la ciudad y vamos a empezar a usar esto ya como a estar en materia como un ejemplo esta pieza forma parte de la cosmogonía es decir tiene como anillo alrededor de la cultura mesoamericana si la ves donde quiera eso es verdad pero esa pieza también tiene un montón de componentes cosmogónicos tiene mitos les voy a poner un ejemplo de los componentes cosmogónicos en su centro hay una representación del sol y de la tierra no es el sol o la tierra es específicamente plantecutli la personificación de la tierra vamos a ver a plantecutli a ver dónde la vemos plantecutli está en su lengua la lengua afuera es el tema de plantecutli lengua pedernal por cierto y al mismo tiempo sobrepuesta a plantecutli o sobrepuesto está tonatio que es el sol ¿dónde vemos el hemisferio en el sol? es su cabello así que no tiene mucho sentido discutir si alguno u otro son los dos ¿y por qué son los dos? porque hay parte para la cosmología porque justamente hay un elemento cosmológico o de organización del cosmos que es el paso cenital del sol es decir cuando el sol se trepa sobre la tierra eso crea una transparencia eso crea una fusión de los atributos de ambas vamos a decir deidades cuando diga deidades aquí no me estoy refiriendo a Dios en el sentido cristiano del término los cristianos piensan que literalmente existen espíritus de universos personales con voluntad hasta nombre propio y todo algunos hasta con impulsos sexuales por ejemplo Dios es masculino no venga a decir que es una mujer porque se ofende los mesoamericanos no ellos creían en deidades pero deidades no personales las deidades eran el poder el fuego el poder de la gravitación el tiempo el espacio poderes naturales les llamamos deidades aparta de para no tener que hablar en agua porque si no sería un problema dejarlo en poder sería también un poder definitivamente eran poderes eran poderes especiales entonces cuando estos dos deidades por decirlo de algún modo se complementan crean un fenómeno muy especial que es el paso central del sol sobre la tierra que cosa es el paso central del sol cuando el sol no te da sombra en el lugar cuando no es la sombra eso solo se puede ver en aquellas latitudes donde el sol cae particularmente sobre la superficie de la tierra que latitudes son esas las trópicas por eso hay una raya allá arriba que se llama trópico de cáncer acá abajo trópico de capricornio no son inventos arbitrarios de los astrónomos es hasta aquí puedes ver el sol sobre tu cabeza si te vas un poco al norte ya no lo puedes ver porque estás al norte de la tierra el sol te va a quedar hacia abajo y si te vas al sur el sol te va a quedar hacia arriba el sol está aquí la tierra está acá por lo tanto en los polos de la tierra nunca vas a ver el sol sobre tu cabeza solo lo vas a ver en las latitudes tropicales y eso va a ocurrir en diferentes días del año hay un día del año entre los titras donde el sol pasa encima de la cabeza de hecho dos días en el año ¿cuál es el primero de ellos? 17 de mayo así si hacemos un pequeño ejercicio y decimos bueno esta fecha que hay acá ¿qué fecha es? uno no esta que vemos acá en el centro es una cruz una zaspas una equis con cuatro puntos ¿qué fecha es? now we all in o cuatro movimientos si decimos 17 de mayo es now we all in entonces ¿cuándo nos cae la fecha de ver arriba? que es 13 cálculos bueno para calcular eso y ya entramos en materia de cálculo de tonales que es muy sencillo yo me voy de aquí hasta all in ¿verdad? ven este signo aquí es el mismo que vemos acá digo este es cuatro por lo tanto este es tres dos uno y trece este que veo acá es el mismo que hay arriba trece cañas así que entre un trece cañas y cuatro movimientos es cuatro días por lo tanto ¿qué nos refleja? ¿qué representa ese reliento? ¿se va moviendo siempre de cuatro en cuatro? nos refleja la distancia en días que hay entre el paso sanitario del sur aquí este no estoy donde se hizo y el paso sanitario en otra región de Anahuaca donde se marcaba pero eso lo vamos a estudiar con más casos ¿qué dices Rafa? más adelante es que ya hemos estudiado ¿qué hemos estudiado? ¡qué bueno! ¡qué bueno! ok Rafa diría un cálculo y también y lo dice así pero lleva años de estudiar y haciendo malabares con las con las palabras pero bueno con las ideas oye pero te das cuenta de la manera de expresar un ángulo es un ángulo un ángulo de cuatro días en otras palabras el calendario mesoamericano no solo servía para medir tiempo sino también para medir espacio por lo siguiente se lo voy a decir ya de una vez esa fecha que hay arriba es cuando el sol pasa por ese nil pero no aquí sino la latitud de 18 grados es decir a un grado y medio por lo tanto cuatro días equivalen a un grado y medio a una distancia geográfica específica el calendario también te permite ubicar a esto hoy ciudades lo que tú quieras regiones geográficas de norte a sur una fecha espacio sanitario del sol en una región esto es bastante complejo pero dominándolo entiendes todo lo demás muy fácilmente y lo vamos a estudiar con más calma pero ya a través de las fuentes a ver algo que les quería decir es que hasta donde se y esto fue una insistencia de varios investigadores en particular Pedro de Guiluz este relieve de Acapulco es de hace cuatro mil años y en este relieve vemos en el hombro del mono un conjunto de puntos y estos puntos están organizados en cinco órdenes no les voy a hacer el puesto más largo pero cuando vemos cinco números en órdenes es decir hacia abajo para arriba en Mesoamérica eso se llama cuenta larga hay una expresión de cuenta larga otra cosa que notó Pedro de Guiluz es que el primero de estos números hacia arriba es 13 esto se lee en cuenta larga como Bactum 3 y el Bactum 3 justamente coincide con la fecha que le dan los investigadores a este relieve así que parece que efectivamente el relieve representa una fecha inscrita hace cuatro mil años y esta lectura es correcta quiere decir que este es el monumento que se ha encontrado más viejo por lectura calendaria en la mano de ese mono también tiene un glifo que parece el doble triángulo de la estrella de la vida pero en realidad es el glifo chihuic que quiere decir año parece concordar el hecho de que se trata de una fecha dos monos con una expresión de cuenta larga en el pero entonces el número que está abajo del 3 es a ver yo veo 3, 3, 4 3, 2 con eso se puede ir a ti exacto hasta abajo son un diálogo con el hasta abajo ese 2 como se lee en mayo corte cómodo en mayo como se lee o el día como se lee en mayo 15 el de arriba hay un 3 como se lee un inal que quiere decir 20 en la de días arriba hay un 4 que se lee tum que quiere decir año arriba hay un 3 que se lee cartún veintena de años y encima otro 3 que se lee cartún o veintena de cartunes o cuatricentena de años y de esta manera con 5 números te expresan una fecha que abarca muchos miles de años pero con la precisión de un día o un día exacto ahora bien esto es una especulación pero a mi me parece muy atinado pensar que ya hace 4 mil años existía el calendario y se enviría en piedra de hecho mi impresión personal es que el calendario surge en el siglo 32 antes del 4 pero les digo desde ahora que no hay evidencia arqueológica de eso esto es una evidencia interna de calendario pero arqueológicamente no se ha hallado no obstante las cuestiones que de verdad están complejas y tan complejas y tan integrador y a lo cual todas las cosas que yo no puedo creer que haya salido en 4 días ni que haya salido de la nada esto tiene que tener alguna una etapa de formación previa y si ya aparece evidencia de hacia el siglo 20 antes de Cristo por lo menos unos cuantos siglos antes de Dios la otra cuestión y esto lo colocó Antonio Gómez que es el director de esta escuela el trabajador bueno Antonio Gómez fue a a Ecuador a la costa de Bambina y encontró los precedentes del calendario que son los que están hoy solo que hacia el 3.500 antes de Dios si esta lectura que le hizo es correcta eso significaría que el calendario surgió no en México y tampoco en Perú sino en la zona media en el Ecuador y de ahí se desgajó en dos alas y este surgimiento habrá sido hace unos 5.000 años 5.500 años pero eso lo hablaremos en otro lugar aquí les puse un sello en esta parte rueda y va dejando una impresión y ven el número 3 asociado a un glifo que se ha leído como a jao que es lo que ustedes en la piedra del sol lo ven como el signo de flor el último de los 20 signos a jao significa lo mismo bueno es el mismo signo que flor aunque a jao significa señor solar pero flor era el nahual o el representante del sol así que en realidad ese último signo quiere decir sol sea como jao o sea como flor es el signo del sol y su valor numérico es 0 lo cual nos está diciendo que la piedra de los soles tiene 19 cifras y 0 no se trata solo de 20 signos y ya estos signos tienen una estructura numérica dentro y un tonal paupe o calculador de tonales del pasado no trabajaba con el signo trabajaba con el número igual que un astrónomo trabajaba con el número porque él tenía que reducir todo eso a un sistema de números y ya después le daba formas culturales signos y lecturas y interpretaciones alguna cuestión seguimos aquí les puse un este diseño refleja más o menos bueno en este punto surgen las evidencias más antiguas del calendario y aquí se organizaron se organizaron las primeras ciudades ormecas las primeras capitales de Anabó hace más de 3000 años y este punto como que le da epicentro a la zona nuclear de Anáhuac que es eso que ven ahí esta es la zona nuclear de Anáhuac aquí es donde vamos a encontrar más evidencias arqueológicas hasta ese límite de acá arriba que empieza la cultura aridoamericana y este límite acaba y hay una cultura de influencia andina entre esos límites vamos a encontrar el grueso de las piezas y las construcciones anahuacas y toltecas ese epicentro no es accidental por lo siguiente en ese punto que ven ahí que es donde están las ciudades de la venta San Lorenzo y Tres Apotos el sol pasa por el cenito el día 13 de mayo que propiedad matemática tiene ese río vamos a empezar en términos pigesimales que propiedad matemática tiene ese río esa es la latitud de 18 grados contamos con nuestros grados pero como quiera que lo puedes esa es la latitud que divide en 20 partes iguales la esfera celeste si tú tienes una visión vigesimal y dices ¿dónde voy a buscar un punto de referencia? es ahí no puede ser en otro lugar entonces no debe ser casual y esto es especulación mía que sea ahí donde los bornecas construyeron su capital y que sea ese día el que marque el calendario de entonces en adelante hasta la época Mechica si tienes un pensamiento vigesimal tú vas a dividir una esfera en 20 partes por lo siguiente pensamiento vigesimal si tienes un pensamiento decimal y te vas a dar cuenta del asunto te va a hacer un capricho pero en el pensamiento vigesimal busca una esfera y mídeme ¿dónde está la obligación? a los 18 grados bueno a ver ¿qué más les puse aquí? este mecanismo o ese día se llamaba el cargador el cargador del año el cargador del calendario el clameme clameme cargador porque la idea mesoamericana era esta el tiempo está cargado está sostenido por ciertos poderes por ciertas energías por ciertas deidades no es que simplemente pase ya sino que el tiempo es una sucesión de deidades que lo cargan que lo soportan ese concepto lo vamos a encontrar aplicado a toda la cultura y lo vamos a estudiar más adelante quiero decirles que el alcance de este calendario es enorme esta ciudad que ven aquí llegó a tener como unos 40 mil moradores quizás más está ubicada en el mississippi en cajoquia hicieron una pirámide como ven allá atrás como del tamaño de la pirámide del sol solo que no de piedra sino de adobo hicieron muchas pirámides también muy grandes la ciudad de cajoquia ya muestra evidencia de algo muy importante los diseñadores como eran del teotihuacán o estudiaron el teotihuacán y aplicaron el modelo del teotihuacán a esa ciudad que están miles de kilómetros ya llegando a los grandes planes y que fue capital durante 3 o 4 siglos de una federación de naciones norteamericanas no digo tribu porque esa palabra no da de naciones que se establecieron esto se lo menciono porque la idea que tenemos de los moradores de norteamerica es muy es como si fueran culturas atrasadas y no cuando tenían condiciones climáticas favorables y podían cultivar sistemáticamente y eso erigieron ciudades hicieron ciudades muy grandes pero que nos dice el trazo de teotihuacán en una ciudad tan al norte nos dice que ya en esa ciudad había calendario porque el trazo de teotihuacán no es posible sin manejar el calendario de los americanos tiene fíjulas tiene orientaciones astronómicas demasiado delicadas como para hacer bajalazán ellos manejan el calendario y por otro lado si bajamos a la zona andina vamos a encontrar los mismos números que hacen con el calendario el 13 y el 20 por donde quiera Toño Gómez también encontró allá en Perú lo siguiente que muchas veces no se usa directamente el 13 y 20 sino el 26 y 10 que es su equivalente y produce la misma duración de 260 días entonces el calendario andino que todavía no se ha investigado parece que se basaba en una fórmula un poco diferente pero con los mismos ciclos también encontramos bastante presencia del calendario mesoamericano en la cultura muesca y las culturas muesca de Chile ¿el gobierno dónde? Colombia Colombia la presencia es tan fuerte que de hecho el calendario de allá de esas culturas prácticamente es mesoamericano tiene una cosa fundamental de acá que es el Catum el ciclo de 20 años eso es algo demasiado específico de Mesoamérica si aparece en Colombia puedes estar seguro que no fue accidental sino que fue influencia cultural a mí me encanta la cultura andina por eso me entiendo con ella pienso que hay muchos descubrimientos a hacer todavía en materia de cultura andina muchísimos que casi todo está hecho falta por hacer allá y que aquí podríamos hacer grandes aportes desde el punto de vista calendario y también de diseño por ejemplo y por otro lado importar de ellos información quiero decirle ya una vez algo miren la teoría demuestra que en Perú la civilización surgió mínimo hacia 3.500 ya entonces aparece ciudad de piedra con templos escaleras las últimas acaban de encontrar en la zona de Cajamarca son como 7 u 8 ciudades pero con templos bien hechos con escalinatas y demás que se pensaba que eran más modernos estaban ahí de toda la vida y nunca se les había hecho un datado hasta que de pronto se ve que desde hace 5.000 y 5.000 años por otro lado la cultura olmeca alcanza su atendor acá en México hacia el 1.500 ¿qué distancia hay? desde el 1.500 ¿cómo? mil años de distancia demasiada distancia para dejar ese hueco ahí porque lo otro que podemos probar es que ambas civilizaciones la de Perú la de Mesoamérica están completamente involucradas son las mismas etapas históricas en fin eran gemelas por lo tanto hay un hueco en la historia de México que todavía no se ha llenado mi impresión es que falta toda una cultura por descubrir aquí en Mesoamérica pero a lo mejor está adelante nosotros a lo mejor algo que está viendo todos los días cuando pasa y esa pieza puede que sea de hace 5.000 años y no de hace mil como dice la arquitectura esto hay que tomarlo con calma porque tampoco se trata de pechar al azar sino de hacer mediciones pero estoy seguro de que antes de los Olmecas hubo 1.000 o 1.500 años de un pueblo todavía notificado que fue operado de Inventor de Perú ¿de dónde se ha costivido? del hecho de que los Olmecas lo recibieron todo ya perfectamente en las primeras evidencias de Olmecas ya lo encuentran todo perfecto no hay un periodo de formación entonces o fue de inspiración extraterrestre o divina o bien hay un periodo que no hemos descubierto en la arqueología así pienso que va a dar sorpresa a la arqueología si se le investigara un poco más ahora bien ¿cómo fue? ¿por qué? surge este calendario este calendario surge como resultado de una conjunción de ciencias las matemáticas la geometría el simbolismo cosmogónico y la astronomía y todo esto ocurrió en los primeros siglos de la civilización mesoamericana ¿por qué lo sabemos? porque ya desde el principio aparece el calendario en todo su esplendor por lo tanto no fue algo que se fue haciendo poquito a poco ese periodo formativo no se ha descubierto en la arqueología desde el momento que los arqueólogos empiezan a reconocer y a fechar piezas ya aparece en todo su esplendor el calendario entonces sabemos que hubo un periodo previo donde se juntaron estas ciencias ya estas ciencias existían previamente y permitieron el milagro del calendario las matemáticas porque sin matemáticas no puede ser que no lo diga las matemáticas mesoamericanas tenían varias características especiales ¿quién me mencionó la de ella? ¿el orden? el orden ¿qué cosa es el orden matemático? que es tan justo en un cuadro arriba se duplica y otro cuadro más ya es otra vez se duplica no sé va exponiendo se exponen ¿ves? 20, 20 cuadrados 20 cubos 24, etc. entonces abstraen el concepto ¿qué significa el orden matemático? que el espacio tiene valor no solo el signo sino el espacio donde se coloca el signo tiene valor el signo pone el multiplicador y el espacio pone el multiplicador ¿vale? esto es un concepto fundamental les voy a poner un ejemplo con la fecha con nuestra propia fecha digamos decimos que hoy y ahora estamos en el 2015 ¿en realidad qué estamos diciendo con esta expresión? esta expresión es una síntesis ¿qué decimos con eso en realidad? que estamos viviendo 2 por 1000 más 0 por 100 más 1 por 10 más 5 por 1 así que aquí tenemos un exponente de 10 a la 0 10 a la 1 10 a la 2 10 a la 3 y eso realmente es lo que estamos diciendo con esta expresión si nosotros no tuviéramos concepto de orden es decir nuestro espacio donde colocamos la cifra no tuviera valor matemático ¿cómo le diríamos eso? 2 0 1 5 y su suma es ¿sabe Dios qué? ¿será cuánto? ¿será 8? así no 2015 8 entonces como pasa el sistema romano el sistema hebreo el sistema egipcio el sistema griego son acumulaciones de cantidades concretas que forman el número cuando la cantidad es tan grande que ya no se puede leer por ejemplo ¿cómo se escribe la cifra 9 en el sistema egipcio? 9 palitos 9 palitos pero en la posición donde está esa cifra no ha alcanzado valor ninguno no tiene valor ninguno les pongo un ejemplo el número 8 digamos el sistema romano tiene más espacios que el número 10 pero es más pequeño la posición 0 valor el darle valor a la posición requiere de un esfuerzo de atracción tremendo todavía hoy a nosotros nos da trabajo por eso pasamos bastante tiempo en la escuela hasta agarrar el sistema de posiciones solo que ya ni nos recordamos de eso 2015 cualquiera lea 2015 que fácil después de toda una vida usando inconscientemente el sistema de posiciones crearlo es lo difícil de modo que yo pienso que es uno de los grandes aportes de la cultura mesoamericana anahuaca a la humanidad y lo digo así por lo siguiente cuando buscamos la aparición del sistema de orden que tal niña como estas orden posicional en el viejo mundo empieza a ocurrir a partir del siglo 7 después de Cristo en la India pero lo notable es que esos primeros signos que usaron los hindúes para representar las cifras y el cero son muy similares a los que usaron los hombres son muy similares tan similares que uno diría que son los mismos les voy a poner un ejemplo cuando tu tienes un sistema de órdenes tu puedes hacer cosas mágicas con los números por ejemplo si queremos sumar los 365 días del año más los 260 días del año sagrado del tonal Poguali ¿qué hacemos? bueno ponemos el 260 de abajo respetamos orden con orden y sobre eso hacemos sumas parciales y el resultado lo vamos a leer y nos da correcto pero si nosotros escribiéramos esta candidata en el sistema romano 365 ¿cómo se escriben? 3S 3S una L una X una X y una B y queremos sumar de 260 ¿cómo se escriben? 2S una L y una X L y X ¿cómo sumas? él le hace la gramática manera ¿no puedes trabajar? con leyes de composición pero con este sistema así con este sistema ordinal y también con el sistema mesoamericano cuando trabajas con sistemas ordinales tú puedes hacer cosas como esta respecto a los órdenes expresos de izquierda a derecha según la convención o de derecha a izquierda multiplicando y el resultado le va a dar el signo que expresa la suma en la cultura mesoamericana es este el signo que expresa la recta es este el que expresa la división es este ¿se acuerdan cómo se llama este signo? ¿qué te parece en el calendario? el que expresa la multiplicación es este y la aparición de esos signos cuando sin duda inventaron el sistema de cifras y cero y de posiciones me parece demasiado significativo para esta persona yo pienso que se trata así directamente de una importación mesoamericana al viejo ya no omeca sino post omeca porque los omeca para cuando los judíos inventaron este sistema ya tenían mil años distintos así que siento que el sistema de orden que usamos hoy y otros elementos como no sé el salvo rojo ¿qué cosa aquí significa el salvo rojo? en mesoamérica en anahuac fuertes negativas de pérdida negativas los números negativos y eso lo vemos en los códices mayas de manera fea así entonces pienso que hay demasiados símbolos demasiado similares como para hacer coincidencias pero este no es el tema de nuestra clase de hoy vamos a seguir la numeración mesoamericana se basaba en 19 cifras y un cero el cero se escribía de dos maneras nosotros tenemos un cero que es de tipo cardinal es el cero que usamos hoy y se representa mediante un círculo los mesoamericanos tenían un cero cardinal que se representaba mediante un caracol cortado o un espiral no los dos no hace falta esto es el cero cardinal mesoamericano los mayas lo escribían más estilizado pero sigue siendo caracol cortado pero además tenían un cero ordinal que nosotros no manejamos ese concepto que se escribía como pues como una flor así los mayas lo hacían más abiertos cuando ustedes viven este signo o este en una expresión numérica significa cero ordinal no cero cardinal es un cero que se usa para cuestiones para cuestiones diferentes puede ser matemáticas pero sobre todo para cuestiones cronológicas o calendarias ¿ves la diferencia? te das cuenta que es un concepto bastante refinado el uso de dos ceros esto ya aparece de la época almérica todo lo que vamos a hablar acá en este taller fue invento almérica el calendario mesoamericano de hecho no es ni mexica ni mael es almérica es un pueblo que lo crean había unas variantes de escritura con los números que le dan tremenda complejidad y eso no lo vamos a tratar acá porque no hace falta para sacar tonales pero quiero decirles que había dos maneras o había dos sistemas de ordenamiento de las cifras en un sistema el segundo orden valía 400 y en el otro sistema el segundo orden valía 300 eso quizás lo toquemos algún día ¿alguna cuestión sobre esto? ¿matemáticas? ¿la calaca era igual? calaca también significa cero cero cardinal o un hueso un pedacito de hueso el cero usamos eso se decía también como una calaca o una mandíbula por eso en algunas esculturas tú ves a veces de lieve que parecen no sé personas hablando y demás son cuentas entonces ves a alguien así ese es el cero es un refinamiento aquí de cultura ¿algo que decir Rafa? Rafa matemáticas ¿algún aporte que puedas hacer? ¿experiencias que has tenido? no ¿sabes qué? intelecto si quieres vamos a hablar de algo en el Pío Mundo no eran inferiores pero en el Pío Mundo tenían un problema que no se padeció en América ¿cuál fue ese problema? ¿y las tierras? ¿quierras? todas las civilizaciones del Pío Mundo eran vecinas y todas estaban en la misma franja climática eso significa que era muy fácil armar un ejército y quitarle los recursos al otro y eso ocurrió sistemáticamente con todas las civilizaciones del Pío Mundo todas participaban en el esfuerzo del predador es un milagro que se ha mantenido era muy común en el Pío Mundo quemar bibliotecas eso ocurrió un montón de veces ¿por qué? porque si tú le vas a quitar los recursos al vecino ¿con qué autoridad moral lo vas a hacer? piensa con este pretexto y funciona en todos lados los vecinos tienen una religión falsa y nosotros tenemos una religión verdadera por lo tanto ahí tienen el tentateuco cuando lo abres tú tienes una religión verdadera por lo tanto ve al pueblo de Canaán y quítale su tierra y quítale su recurso es indirecta y descaradamente bueno descaradamente desde el punto de vista de nuestra moral moderna en aquella época no había inmoralidad ninguna en quitarle los recursos al vecino en los rebeldes en otras palabras el hecho que las civilizaciones del Pío Mundo se alinearon en lo horizontal y no en lo vertical determinó el subimiento de las religiones en Mesoamérica no y en toda América no van a encontrar religiones van a encontrar religiosidad pero de ninguna manera había sentimiento de que aquel tiene una creencia falsa y yo tengo una creencia verdadera jamás si había guerra era por motivos de otro tipo pero nunca por un motivo religioso porque el enemigo se iba por el mismo cielo por el mismo fiel creía exactamente la misma cosa es más lo que hacían los pueblos cuando luchaban entre sí lo primero era tratar de apropiarse de las estatuas religiosas del vecino para llevarlo a no existió no surgió concepto de religión falsa y por lo tanto no es un concepto de religión verdadera que es réptil no es primario y esto cambió el desarrollo de la sociedad en absoluto al no haber guerras cíclicas entre civilizaciones porque habría que estar tirado para ir de México a Perú a depredar o de Perú a México costaba mucho más el viaje que la depredación entonces hubo relativa estabilidad social durante el milenio y se acumuló cierto tipo de desarrollo desarrollo intelectual en cambio eso mismo inhibió ciertos tipos de desarrollo por ejemplo ¿qué sentido tenía el desarrollo metalúrgico o el desarrollo de transportes? no tenía ningún sentido metalúrgico y transportes obedecen directamente a la depredación así fue al principio y todavía sigue siendo así de hecho ¿no? entonces fíjense como un simple análisis de ubicación geográfica nos permite deducir cosas fundamentales sobre la naturaleza de las civilizaciones y nos explica esto en los números se puede ver en esta ley nos explica esto esto es el producto de una cierta estabilidad social no es el producto de la incapacidad de los pueblos del viejo y la prueba de esto es la siguiente y cada científico griego romano persa chino cada científico desarrolló particularmente en forma de taquigrafía un sistema de órdenes aunque si no no hubieran podido ser ciencia de manera que una esquina descalculando peso específico sin un sistema de órdenes para representar cantidades de hecho se conservan algunas libretas taquigráficas algunos apuntes de científicos griegos y se sabe que habían inventado particularmente cada uno de ellos inventó un cero se inventó su concepto de cifras se inventó sus órdenes pero eso no trascendió a la cultura eso se quedó en el ámbito privado porque la cultura no tenía tiempo para esa función la cultura más bien lo que necesitaba era armarse y prepararse para lo que hay ¿ven? en otras palabras ciertos adelantos de tipo intelectual requieren de cierta paz de cierta estabilidad social y ciertos adelantos de tipo material requieren de cierto reto que faltó en Mesoamérica y que faltó para mal porque cuando llegaron los españoles desarticularon políticamente no militar políticamente desarticularon a los reinos de América en unos meses ¿por qué? porque aquí faltaba ¿qué cosa? el resto de la guerra el resto de la competencia el resto del enemigo así que cada cosa tiene lo suyo pero esto nos explica si les diría el plan terrestre la presencia de una matemática avanzada o de por ejemplo de una geometría avanzada aquí les pongo un ejemplo de una simple piedra un análisis muy básico el análisis más elemental del mundo ¿ok? traza un cuadrármulo y pone un increíble una especie y vas a ver que las proporciones de la piedra del sol procura la cuadratura de sí es un interés de tipo intelectual resuelto a su manera bastante bien resuelto en estos otros por ejemplo vamos a coger este diseño en este diseño que están viendo ustedes ¿qué es lo que vemos aquí? en este triángulo ¿de qué se forma ese triángulo? ¿en qué consiste ese triángulo? a ver ahí ves un triángulo con unas medidas específicas con un ángulo específico ¿qué ángulo es ese? es un triángulo si pero ¿cuál es el ángulo? me puedes decir el número si te fijas bien ¿cuál es el ángulo? ¿de dónde te muero? ¿cuál es la razón de ese triángulo? ese triángulo lo vemos mejor acá si nosotros trazamos un punto acá y una recta para hacer el eje y nos vamos al primer ciclo de la veintena eso por supuesto nos va a dar un ángulo de cuánto? 10 ¿no? 5 20 ¿el ciclo entre 20? 18 18 ¿y qué características tiene ese ángulo? pues ese ángulo nos va a dar la proporción 1 a 3 punto 14 20 ¿cuál es el 18 o de 360? 18 de 360 o 20 de 400 que era ellos no le daban 18 le daban más pero ya son otro pero que es una simple proporción la rueda de la veintena nos permite bajar a pi incómodamente si tú aplicas la rueda de la veintena a un edificio tú supuesto estás aplicando esa proporción y hay otro hasta aquí esto no es un ejemplo de cómo se manejaba la geometría en Mesoamérica la geometría quedó fehacientemente expuesta sobre todo en los edificios en los planos de los edificios y también las agrópolis o las relaciones de los edificios entre sí en las zonas de culto por lo siguiente la arquitectura mesoamericana no se permitía simplemente construir edificios útiles también quería construir edificios que sirvieran para otras funciones para funciones pedagógicas astronómicas y demás así que orientados los edificios y el edificio de por sí ya es un observatorio pero la persona entrenada culturalmente decía mira la proporción tal y la proporción más fuerte eso confirmaba la cultura hay algo similar en China en China por ejemplo antiguamente no se construía al azar había toda una ciencia que se llamaba y era bueno básicamente no era una ciencia sino una tecnología una forma de disponer las cosas simbólicamente en Mesoamérica había un equivalente pero no se basaba en simbolismos como únicos sino sobre todo los astros de manera que sabiendo cómo se mueven los astros conociendo ciertas proporciones tú puedes ubicarte ves un monte donde aparentemente no hay nada pero si detectas una posición puedes ubicarte con respecto a los demás y eso es lo que les comentaba de la arqueoastronomía otro elemento que contribuyó al calendario fue dime en la anterior si entonces hiciste un pentágono si es lo que cabe si quieres prueba otra cosa pero no solo no es que ahí cuando lees Nahu y Oli no puede ser Macuil ¿vale? por el otro ah por el otro punto mira ahí hay un Nahu y Oli sin duda sin duda y además hay un Macuil Oli que es más bien un Macuilicano ¿ok? pero el Nahu y Oli es un concepto tan remachado de la cultura en otro monumento similar en otro TESCAT ves Nahu y Oli pero no ves el punto de abajo por eso sabemos cuál es la lectura básica de ese monumento sobre eso puedes portar otras lecturas y ya un poquito más digamos aventuradas y tienes siempre que ratificarlas ese punto de abajo tiene una función específica la función de unificar un par de ciclos que se ven debajo a los lados del punto ¿lo ves? ves un par de fechas pero bueno ya eso nos vendería en calendario pero como ves yo lo único que hice fue trazar los círculos primero porque son evidentes no requieren interpretación y encontrar las razones de esos círculos y al llegar a este de adentro la verdad no es un cuadrado lo que cabe y cabe bien es un pentágono pero el pentágono tiene ahí unas virtudes tremendas porque finalmente el pentágono nos está diciendo cosas de la piedra ¿verdad? la piedra tiene una dimensión de lectura venusina y lo sabemos por ese pentágono y eso nos lleva a leer los libros que hay pero sería otro tema y a ver si un día nos animamos y le dedicamos toda una clase a la piedra el tercer elemento que contribuyó al calendario fue la codificación de la cosmología es decir una cosmología así como había un calendario para medir el tiempo había un sistema equivalente de símbolos y de medidas para medir el espacio no se trataba solo de medir el tiempo se trata también de medir el espacio lo más básico es esto a ver si tú quieres seguir el curso un estrella tú necesitas dos sistemas de coordenador ¿cuáles son estos? la titula o sea el ángulo ¿eh? el ángulo si esa es una fórmula un sistema espacial de coordenadas por ángulo retícula por lo que tú quieras un sistema espacial de coordenadas para poder ubicar la estrella en el espacio pero con eso no has hecho nada todavía tú necesitas otro sistema ¿cuál es? si esa estrella está ahí pero pero cuando entonces tú necesitas una retícula temporal para poder ubicar el movimiento de la estrella y entonces para poder disponerla con respecto a otros que sacan conclusiones sobre cómo funciona el universo así que no se trata solo del calendario mesoamericano se trata del equivalente espacial del calendario mesoamericano del cual no se conoce el nombre propio o más bien podemos decir fácilmente calendario porque nosotros tenemos un calendario pero si nosotros no tuviéramos calendario ¿cómo le llamaríamos un calendario mesoamericano? ¿qué nombre le daría? ¿tenía un hueco cultural? existe pero no sé ni cómo llamarlo bueno pues eso nos pasa con el sistema de codificación del espacio existe hay evidencia tenemos todos los símbolos sabemos cómo funcionar pero no encontramos en nuestra cultura cristiana un término equivalente pues creer y se los digo porque es un problema de la investigación porque tienen que escribir una oración completa cuando bastaría con una palabra que a lo mejor hay que crear un neologismo algo que nos dice esto que la cultura cristiana si bien ha tenido interés en medio del tiempo no ha tenido el mismo interés en medio del espacio y por lo tanto tiene un cierto déficit cultural en ese sentido que los mesoamericanos no tenían y aquí nos encontramos un problema nos encontramos con un problema paradigmático un problema de enfoques y es este por principio psicológico tú no puedes ver más allá de ti mismo el universo te refleja entonces ¿qué hacer cuando vamos a tratar con una cultura distante de nosotros no solo en el tiempo sino sobre todo en el pensamiento la lengua y en la comprensión del mundo ¿qué hacer? estamos tentados a ver en esa cultura únicamente aquello que podemos reconocer porque también lo tenemos nosotros y a no ver todo lo demás pero ¿qué pasa si de un panorama general tú escoges tres o cuatro puntos y te armas con eso una construcción con esa construcción nunca va a ser igual la realidad para empezar puede que incluso sea muy diferente si yo de esta de esta lámina escojo cinco puntos al azar puede que a ustedes les parezca que eso va bien un término porque representa quien sabe que figura ¿ve? mientras más elementos yo tenga de un sistema más seguramente lo voy a poder interpretar y lo voy a poder comprender entonces el problema de la investigación del México Antiguo es el problema básico es que las herramientas de la cultura cristiana no bastan para entender la cultura mesoamericana por lo tanto si quieres entender la cultura del México Antiguo tú necesitas incorporar herramientas del México Antiguo ¿cuál sería la primera de estas? la lengua la lengua si puedes decir con una palabra náhuatl entonces si la palabra náhuatl existe evidentemente existe eso aunque no puedas traducirlo al español yo podría hablarle de simbolismo homónico y puedo aplicar cuatro o cinco palabras náhuatl y no se me ocurre ninguna traducción al español a ese grado vamos por otro lado el ponerse los zapatos de la persona que investigas o de la cultura que investigas es una medida de sentido común porque de otro modo solo vas a ver lo que te interesa ver les pongo un ejemplo en cualquier lugar del mundo cristiano tú encuentras un entierro encuentras un montón de osamentas en la tierra con evidencia de violencia y cuál es la interpretación a ver si esas osamentas las encuentras digamos en Francia y dicen son del siglo XIII y evidentemente aquí hay cortes guerra pero si te las encuentras en los títulos son del siglo XIII y tienen cortes que interpretan la misma evidencia pero tenemos una predisposición cultural diferente entonces no quiero entenderme en esto pero se los menciono porque hay que hacerse cierta fuerza para poder entender a México en ti cuando vamos al calendario mesoamericano al tonalismo o astrología mesoamericana si quieren o tolteca solemos ir con el prejuicio que llevamos de las cosas occidentales voy a poner un prejuicio que ya nos va a tocar en el curso miren la astrología que se hizo en el viejo mundo al principio ni siquiera era lo que hoy llamamos astrología era astronomía era un intento de entender cómo funcionaban las cosas en esa astrología por razones específicas que ahora no quiero analizar no se incluyó un movimiento básico de la tierra la tierra tiene un movimiento de rotación que produce que unidad de medida el día tiene un movimiento de traslación que produce que otro movimiento tiene el de bamboledo bamboledo de que rotación traslación rotación traslación y bamboledo y en una cavitación o bamboledo si quiere decirle que es una rotación de su eje el eje para una punta del espacio la tierra no está así con respecto del sol la tierra está tumbada a 23 grados y eso rota y eso rota en qué tiempo en un día y dará la vuelta en 365 en un día rota sobre su eje así pero este es su eje en qué tiempo rota 360 no eso es una traslación en torno al sol pero si la tierra está aquí y se traslada para acá sigue con este apuntando hacia la misma dirección del espacio hacia aquella estrella para que apunte para el otro lado cuántos días tiene que pasar 180 con supuesto eso tiene un movimiento cíclico 90 tenemos el día el año el siguiente ciclo de la tierra cuánto dura no ese de Venus ciclo de los movimientos intrínsecos de la tierra no hay cosas que no nos enseña la escuela no hay que aprenderla de viejo y cosas mentales cosas que estaban en el calendario mesoamericano tenemos que aprenderla si queremos desde el calendario el ciclo que les estoy pidiendo es básico para el calendario tú no te acuerdas Rafa 26 mil 26 mil años es decir ese eje se traslada en 26 mil años si quieren el otro movimiento de la tierra en rango hay una oscilación ya saben que todo el sistema solar rota en un plano solo está aquí los planetas en un plano pero eso es así así que con respecto al centro de la galaxia la tierra sube y baja en un ciclo de 40 mil años y así sucesivamente hay varios ciclos más ¿ok? para llegar a un ciclo general como de 225 millones de euros no voy a decir que todos estuvieran en el calendario tampoco lo voy a descubrir tampoco lo voy a descubrir porque realmente cuando uno no sabe es mejor decir no sé no sacar de ahí una especulación de que no lo tenían y aquí vamos a incorporar otro principio del trabajo en este taller la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia ¿ok? así que el hecho que yo no encuentre un vestigio arqueológico con tal información no quiere decir que esa información no existiera ¿qué quiere decir? que no la encontramos eso es todo la ausencia de evidencia entonces no es evidencia de ausencia para saber cuáles eran las ausencias del México antiguo nosotros tenemos que tener una idea global no es tan simple como no encontrar el dato ¿no? bueno ¿hay alguna cuestión sobre esto? entonces fíjense la astrología del viejo mundo al no incorporar este movimiento de 26.000 años tiene un problema ese problema es la precesión de los equinoccios el equinoccio se está retrogradando en razón de un día cada 72 años nosotros nosotros no notamos porque nuestro calendario no incorpora eso en la unidad de medida que tenemos pero si viviéramos siglos diríamos oye espérate en una distancia entre a mí el equinoccio me caía aquí y ahora me está cayendo allá esto se está moviendo un día cada 72 años es decir 26.365 por lo tanto si en la época dejando mal lo que fue cuando subieron los primeros los grupos personales ya con nombre y apellido digamos tú eras Tauro porque tenías tal constitución de estrellas en el horizonte ahorita esas estrellas están saliendo 40 días después pero tú sigues y no estás eso es un detalle y eso crea un problema hay varias escuelas astrológicas las que dicen no es así porque es así y otras dicen no lo que te influye no son las estrellas directamente lo que te influye es justamente el signo porque si no tiene una presión social es una cuestión de consenso social marquera estrella hay varias maneras de explicar este asunto estas maneras no surgen en Mesoamérica porque el calendario mesoamericano desde el primer momento tiene en cuenta la precisión de los equinoccios y del medio que se basó en ese diciembre entonces es un ejemplo de cómo tenemos que ir con nuevas herramientas para tratar de entender el pasado otra otro elemento que contribuyó a la formación del calendario fue la astronomía estoy hablando no de astrología es decir no de la influencia de los astros de los seres humanos sino astronomía en ese sentido más puro vamos a medir por el placer intelectual y hacerlo vamos a medir el universo a ver cuánto duran los astros cuál es la lógica que los articula y para eso llegaron al extremo de construir edificios como este que ven ahí que es un edificio muy costoso para aquella época observatorio no era un tel era un observatorio astronómico que estaba dedicado específicamente a observar ciclos de astros y nos está hablando del interés de la cultura esto por supuesto es el caracol de Jichen Itza han ido han visto pero eso es formidable cuando eso estaba perfecto además debió ser tremenda la ciencia que se maneja nosotros estamos apenas levantando una punta del bebé de aquella ciencia mi impresión era una ciencia equivalente no igual pero equivalente a la que tenemos esa es la ciencia eso no significa que fuera una tecnología equivalente hay que distinguir entre ciencia y tecnología la tecnología depende de otro factor algunas de las herramientas aquí les trae dos de las herramientas astronómicas muy obvias es muy fácil de hacer un alineamiento entre tela y ventana que te permite marcar ángulos en el horizonte eso es la sencilla misma aparentemente pero para construirlo tú necesitas haber marcado eso de antemano y saber muy bien cómo funciona y tener un esquema papel por lo menos que un diseño que te permite una estructura como esta digamos en cierto día del año el día tal el sol me va a salir por la ventana central a tal hora al año siguiente vuelve a pasar ya este tercer año no pasa porque resulta que hay un piquito de seis horas cada año que no estoy contando herramientas como esta te podrían medir las asimetrías no de los ciclos naturales porque eso no tiene asimetría sino de las herramientas culturales con las que medimos los ciclos naturales acuérdense que el calendario siempre es una aproximación a la verdad natural nunca la refleja por muy bien que das un calendario siempre te va a quedar un piquito de incertidumbre por lo menos o de plano de asimetría y los mesoamericanos resolvieron la medida de esas asimetrías a través de herramientas como esta en particular a un usado de la cueva cenital ahí arriba ven una reconstrucción de cómo era eran estructuras tipo cúculas con unas chimeneas altas a veces de decenas de metros y estrechas qué función tenía esa chimenea bueno vamos a poner el caso del sol solo vas a verlo durante unos minutos en un momento dado del año exactamente cuando pasa por arriba eso te permite calibrar el año con esa actitud famosa lo difícil de hecho no es averiguar la duración del año eso lo pudo haber hecho un paleolítico con las siguientes herramientas un palito una cuerda y una piedra ¿ves? clavo el palito con la cuerda y la piedra eso me va a quedar perperdito mido la sombra y digo de que esta sombra está así hasta que vuelve a estar así eso se llama un año y lo puedo medir con precisión de segundos esa es la época paleolítica por lo tanto lo difícil no es la medida del año ¿qué cosa es lo difícil? ¿el reparto experimental o el reparto o el localización? una chimenea una chimenea y eso me va una caña mido la sombra ahí pongando tú le hiciste lo rafago una caña con un tubo un tubo bin tubo de plata lo ponen así te va a dar un redondel aquí de luz hasta que se te vuelve un nero igual tú marcas el año eso lo puede haber hecho hasta quién sabe entonces me da mucho gusto que estuve esto ahí se hayan animados había una herramienta no sé si ya que ustedes están en esa onda ¿por qué no hacen el doble triángulo? ¿te acuerdas? eso permite latitudes y longitudes yo llevo años tratando de hacerlo y siempre lo dejo por el año que viene y es una cosa tan sencilla pues bien ¿qué es lo difícil? si medir al año es tan sencillo ¿qué es lo difícil? para predecirlo ¿necesitas qué? observación algo de lo que Rafa ha trabajado mucho a gusto o a disgusto pero ha trabajado mucho en ese tema hay que estar observando 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 y todo lo demás pero tú necesitas convertir esas observaciones que son atractas en un mecanismo cultural en una cosa que te la puedas aprender de memoria en una fecha parece una sencillez porque la usamos de toda la vida pero es un milagro de pensamiento poder tener una fecha no se trata de simplemente observar por donde pasa una estrella se trata de convertir ese ciclo en algo que yo pueda manejar porque ese ciclo es fraccionario y ese ciclo es bien complejo y lo vamos a ver en otro momento con más calma quiero decirles que según Huck Harleston y otros investigadores estas cámaras no solo se usaban para algo tan simple como medir patos seritales sino directamente para para ver las galaxias y ver las estrellas es decir les voy a poner el diseño porque es mejor que mi explicación dice Huck Harleston dice lo siguiente miren estas cámaras de observación han aparecido arqueológicamente asociadas a espejos parabólicos y semicirculares es decir lo sabían no según la cámara es decir por ejemplo en Chichén la cámara de Chichén aparece asociada como nueve o diez espejos parabólicos a muchos espejos planos y a varios espejos circulares ¿qué significa esto? lo que dice Huck Harleston es con un poquito de cerebro yo hago este diseño y necesito resolver por ejemplo una galaxia como una espiral ya no como una mancha de luz entonces yo no les digo si o no las evidencias arqueológicas que están ahí aparecen esos espejos asociados a esas cámaras se pudieron haber organizado fácilmente con un sistema de luces y sombras que están los tragan luces y demás pero no ha aparecido ninguna cámara montada de esta manera parecen semidestruidas obviamente los espejos que pudieron haber tenido de esto se salieron hace tiempo se los llevaron entonces es una cosa que queda como para la investigación ¿qué tú crees de esto? es una decisión grande decisión grande no pero del dato ya arqueológico yo no veo nada imposible que los presos que hayan que hayan que hayan que hayan pero esto sería para el día nada más ¿no? por la entrada del mi alma no 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 asomas digamos a Sirio hasta el día porque ya tú tienes un sistema de coordenadas espaciales y temporales en tal momentito me va a pasar por ahí lo enfocas la cámara completa te hace como tú o telescopio y lo ves resuelto grandote ves a Saturno con anillos ves a Jupiter con lunas y cosas así no quiero insistir más en esto pero sí quiero decirles que en los mitos mesoamericanos cuando hablan de los planetas ponen atributos que tal parece que tú ya vienes los anillos de Saturno y cosas así es más se habla hasta de planetas que están más allá de la visión como Neptuno y Uran son de los flipses pero te dicen con un parque y cómo se refleja si eso es lo mínimo que lo hace un niño bueno multiplica eso por miles de años y por edificios enteros de toda la astronomía por la presencia de esos espejos porque lo sabían hacer y de las cámaras de observación entonces se los pongo como estímulo yo siempre estímulo que hay alumnos a hacer tesis y a buscar temas de este tipo porque quién sabe todo lo que salga de ahí realmente hay cosas que no hemos probado porque no hemos querido probarlas pero es ponerse es un asunto de ponerse bueno eh otro ejemplo de cómo se usaba los edificios bueno tiene el caso de la hierofanía ¿qué quiere decir? este el suelo de las luces y las sombras para de las luces hasta el sol las luces de los astros con respecto a los edificios o las cámaras eso produce hierofanías es el nombre antropológico que significa simplemente juego de luces y sombras entre las construcciones humanas y los otros en el caso de la hierofanía de Tuchenguitzá se forma una vez al año de este lado y otra vez al año del otro solo que el otro está derruido y no se ve pero en marzo se ve bajando una serpiente de siete triángulos y esto no parece nada accidental esto parece haber sido hecho por todo propósito por lo siguiente para conseguir que el nueve cuerpos te produzcan siete triángulos en el día del equinoccio tú tienes que orientar esa masa de una manera muy especial mi impresión no se lo puedo probar es que tuvieron que haber hecho una maqueta pero exacta de cómo iba a quedar el edificio y simular las luces y haber hecho todo tipo de experimentos y decir ¿saben qué? esto va a tantos grados del norte y de tanto tamaño no le vea otra forma de hacerlo a menos que se acasó quiero decirles que no solo pasa por esta escalinata que está reconstruida sino también por la de atrás a los seis meses obviamente pero como no se ha reconstruido pues la gente no se ha dado cuenta que si usaba el edificio para eso queda probado en varios vasos mayas y en otros dibujos donde se ven las pirámides y por supuesto si lo que ven al lado de las pirámides no son gigantes son las fuerzas de la naturaleza con pelotas en las manos que representan los astros son los peloteros fósforos pero que definitivamente usaban las pirámides para eso es único quiero decirles ya de una vez algo por lo que nos vamos a encontrar en este estudio es que el calendario mesoamericano no solo medía el ciclo de la tierra medía el ciclo de la tierra y Venus era terrestre o elusino así que no se trata no hay comparación con nuestro calendario nuestro calendario lo más mide el ciclo de la tierra otro calendario de mundo como por ejemplo el árabe o el hebreo o el chino que vive el ciclo de la luna pero sigue siendo un ciclo asociado a la tierra la luna en torno a la tierra el mesoamericano incorporó un astro que no gira en torno a la tierra que es Venus y esto crea un dinamismo tremendo que se resuelve a través de la figura de cinco puntas el pentáculo y por eso esa figura de la estrella de cinco puntas se convierte en el jeroglífico del planeta Venus acá les voy a hacer unos numeritos interesantes fíjense que Venus por alguna razón que parece casi mágica pero yo me imagino que tenga un sentido astronómico no sé cuál será esto Venus se comporta de una manera bien extraña con respecto a la tierra vamos a dibujarlo ustedes saben que bueno el sol Venus y la tierra la tierra abarca la órbita de Venus vamos a suponer que aquí está Venus y aquí está la tierra la tierra abarca eso significa que nunca vamos a poder ver a Venus en el medio de la noche ¿por qué? porque a medianoche no acaba porque a medianoche vamos a hacer la tierra grandota vamos a poner en la medianoche aquí Venus siempre está respecto al sol en ningún momento te va a dar la vuelta por detrás eso es lo primero va a tener en cuenta con el ciclo de Venus que es bastante interesante por lo tanto lo más que tampoco puede verlo de día la vida tiene el sol ahí entonces ¿cuándo puedes ver a Venus? la mañana la mañana y la tarde y todo depende de sus posiciones relativas porque sus ciclos no giran a la vez Venus gira en los 124 días la tierra en 365 por lo tanto cuando Venus ya dio una órbita completa y está otra vez aquí la tierra solo ha caminado 224 días le faltan un buen para llegar a su año así que establecemos un primer punto aquí a los otros 224 días establecemos un punto aquí a nosotros acá y acá y acá y entonces nos empatamos con Venus es decir 5 años aparentes de Venus son iguales a 8 años terrenos la fórmula es esta 365 por 8 es igual a 5 por 584 el año aparente de Venus no es igual a su año real si la tierra estuviera fija en el espacio y no se moviera entonces el año real de Venus lo veríamos tan cual pero en ese mismo periodo la tierra ya se movió y van haciendo estas marcas en otra palabra a los 8 años terrestres únicamente a los 8 años Venus te vuelve a salir por el mismo punto este establece una fórmula calendánica fundamental en la proporción 5-8 5 se refiere a Venus 8 se refiere a la tierra y esto no solo se ajusta a los 8 años terrestres sino en ciclos mayores de 104 años 1040 años 5200 años hasta llegar a los 26.000 años a los 26.000 años 26.000 años coincide de una manera famosa con otro fenómeno Venus 5 y es que en su traslación alrededor del Sol va a haber un punto fíjense se lo voy a dibujar otra vez Sol Venus Tierra ¿bien? vamos a imaginar que así son las órbitas va a haber un punto en que se aline con respecto al Sol pero ahora se lo voy a poner de plano está el Sol aquí la Tierra acá y Venus irá digamos que aquí así que el plano de Venus es así el plano de la Tierra es así por lo tanto el hecho de que se aline no significa que veas a Venus con respecto al Sol puede estar por encima o por debajo del Sol pero en cierto momento lo ves pasar así y a los 243 años lo ves pasar así que atraviesa el disco esos eran tránsitos solares los tránsitos de oro los vamos a estudiar también los tránsitos de Venus porque son una de las marcas astronómicas que nos permiten entender el porqué de ciertos circos de calendario mesoamericano ¿tienen alguna cuestión hasta ahora? ok Pedro ¿sí? ok que bueno oye Rafa si quieres interrumpir con cualquier observación Rafa tiene 8 años de experiencia y no quieres soltar frente bueno otro elemento que contribuyó al calendario fue lo siguiente a fin de poder entender la astronomía los mesoamericanos dividieron la esfera celeste en 13 partes entonces hablamos de 13 constelaciones no de 1 de 12 a mi me llama mucho la atención lo siguiente cuando los neolíticos quizás incluso los paleolíticos fueron los primeros en dividir la esfera celeste en el viejo mundo en Asia ellos a las estrellas que ven en el horizonte en la eclíptica las dividieron en 13 partes y todavía hoy están segmentadas en 13 partes la 3ª constelación ¿cómo se llama? Ficus Office 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 vamos a decirle ¿qué quiere decir? Serpiente Serpiente y es entre paréntesis la mejor ubicada del equipo es perfecta todo además sube un poco pero esa está perfecta y es anambular sin embargo las 6 cuentas astrológicas o astronómicas trabajas con el número 13 es muy difícil es un número primo tú necesitas números que puedas partir en pedacitos manejables para poder hacer triangulaciones cuadraturas estiles y cosas así posiciones entonces ¿qué hicieron? agarraron varios días de Office y se las asignaron a la constelación antecedente y otros varios a la constelación precedente es decir posterior y anterior repartieron Office y nos quedamos con 12 constelaciones en la eclíptica pero el caso es que si agarras no un teletope simplemente te paras en un lugar bien despejado y observas el horizonte vas a ver que hay 13 constelaciones ahí la pregunta que me hago es ¿qué los moradores del mismo mundo pudieron el 13 constelizar a la eclación? ¿y por qué en Mesoamérica también? ¿es casual? yo pienso que no pienso que cuando llegaron los nativos de Asia los mongoloides en específico se llaman hace entre 12 mil y 60 mil años cuando llegaron a América ya traían ese sistema en otras palabras pienso que el sistema de constelaciones mesoamericanas es de origen asiático hay una diferencia ese sistema en Asia perdió una constelación y se quedó en el 12 por facilidad de trabajo en Mesoamérica se quedó en 13 por lo tanto en vez de reducir las constelaciones a segmentos interiores a grupos interiores los mesoamericanos se fueron al caso contrario multiplicaron esas 13 por sus números básicos e hicieron un sistema de ciclos amplios no de ciclos pequeños no se trata del trimestre o del cuatrimestre no el ciclo siguiente a las 13 constelaciones es el de 52 segundos ¿ves? ahí puedes empatar el 13 o el 20 y demás ahora bien estas 13 constelaciones quedaron descritas así de manera sistemática solo en un momento en el Códice de París y las descifró el ingeniero Calderón y después el ingeniero le dedicó mucha atención fuera de ellos prácticamente no se ha estudiado sí quedan símbolos aislados de las constelaciones en otros murales incluso de la zona de Nahuatl y por ahí sabemos que esta división del cielo de 13 partes no solo era maya era también Nahuatl zapoteca y pertenecía a todas partes de Mesoamérica es un motivo cultural anahuatl ¿alguna cuestión con las 13 constelaciones? a mí me surge una si es un tema tan importante para la cultura como el tema de las constelaciones ¿por qué no se estudia? ¿por qué prácticamente no encuentras información sobre las constelaciones del México porque les rompería el esquema a los que tienen no, yo pienso que porque ni siquiera se dieron con los investigadores ¿eh? hay que ubicar el paso de evitar cómo era bueno hay que estar décadas largas pero pero es un tema fundamental de la cultura las constelaciones no son una cosa menor son la base de la comodonía de la comodología y con esto las estoy exhortando y hay otro tema para la tesis aquí la voy a mostrar la aparición de la eclíptica este ser mitológico representa la eclíptica con dos bocas en realidad representa la vía láctea por eso le pintan dos bocas la vía láctea cuando usted fija en el cielo es como un anillo lácteo laquecino pero tiene una mancha ubicada en un sitio una mancha negra que se llama el saco de camón y que los antiguos le llaman la boca del dragón cuando pintan un dragón con dos bocas o una serpiente con dos bocas eso significa la vía láctea adentro como pueden ver hay signos astronómicos 50 y demás y aquí en este códice mixteco encuentro por ejemplo una de las constelaciones que vimos antes que es la tortuga a ver si me ayudo ah mira es la segunda de allá aquella lámina arriba segunda observa su forma ahora mírala aquí entre los mixtecos la constelación de la tortuga ascendiendo por la curva de la tierra pienso que hay muchísima información de este tipo en mesoamérica pienso no no sé hay mucha información y la verdad no se ha estudiado yo no he investigado el tema de las constelaciones porque no me da tiempo solo me he dedicado al tema de tonales y calendarios ahora quiero decirles además que el calendario mesoamericano tenía dos variantes principales la primera la vamos a llamar civil que es la que se usaba para darle nombre a la gente que nacía así que el niño recibía el nombre del día natal y eso es por el calendario civil y se usaba para pagos para eventos en fin para la astrología por decirle así de aquella época se usaba el calendario civil aparte de eso había un sistema que se llamaba cuenta larga impropiamente conocido como un maya por lo siguiente ¿quién inventó la cuenta larga? los ormecas ¿quién inventó la cuenta civil? los ormecas así que llamarles chica o maya eso es una barbaridad de ninguna manera se puede restringir estas cuentas a esos pueblos estas cuentas se usaron en toda la náhuatl y son bastante anteriores a esos pueblos mil años o dos mil años antes ¿y es un solo calendario? porque muchos dicen que hay 15 cuantos calendarios exacto no se trata de diferentes calendarios se trata de diferentes versiones de un mismo calendario versiones para qué bueno la cuenta civil se usaba para asuntos civiles y para la tonalica es decir para ponerle nombre y darle expectaciones a la gente que nacía y la cuenta larga se usaba para genealogías larguísimas es decir tenía dos funciones diferentes la cuenta civil también para la astronomía era muy precisa y la cuenta larga que no tenía ese nivel de precisión era simplemente para relatar ciclos de generaciones por ejemplo los reyes o los tratoanes los representantes de la sociedad necesitaban legitimar su autoridad diciendo bueno mi abuelo mi bisabuelo el otro el otro y así llegaban a cuentas de millones de años hay inscripciones mayas donde Platón y se asigla un antepaso de hace 400 millones de años no pretendía ser literario sino pretendía dar la idea de la magnificencia de su linaje que era de 400 millones de años pero para eso necesitaban un sistema cronológico y inventaron una versión específica de cuenta larga para que entendamos esto les quiero decir por ejemplo nosotros duplicamos un día cada cuatro años en nuestro calendario nuestro calendario se llama Gregoriano y es una herencia de Juliano que fue el de los romanos duplicamos un día cada cuatro años ¿qué día es? el 28 de febrero le llamamos 29 pero en su nombre real es 28 bis bis que es el top por eso es un bis cierto ¿bien? y no quiero meterme más cuestiones en tipología porque no voy a dar caso pero duplicamos alguna vez un día de la semana alguna vez dos domingos o dos sábados o dos lunas eso significa que tenemos dos sistemas o dos versiones de un mismo calendario bastante diferentes una admite si es todo útil la otra no lo admite una versión está basada en el 7 que es un número semita es un número que nos viene en el caso con el 12 y con el 10 la otra versión es duodecimal y decimal ¿no? así que en nuestro propio sistema calendario Gregoriano nosotros tenemos evidencia de varias versiones para varios propósitos diferentes la semana se usa para regular ciertos tipos de actividad sobre todo antiguamente teníamos una función litúrgica y los meses y los días se usan para otras actividades y luego pasa con Mesoamérica ambas versiones cuenta civil y cuenta larga se unen en una versión que se llama calendario profético que tiene atributos de las dos de la cuenta civil y de la cuenta larga calendario profético solo se conoce a través de los escritos de Chilambalán que fueron redactados durante la colonia y son unos libros muy interesantes de los que algún día hablaremos los libros de Chilambalán transmiten profecías profecías mayas algo de las auténticas no de las que circulan por internet las auténticas profecías mayas quedaron en los libros de Chilambal y esas profecías se 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 les asignaban fechas de acuerdo a un mecanismo el mecanismo del calendario profético algún día lo analizaremos porque es de los más bonitos y es el único modo además de entender las profecías mesoamericanas para que vean hasta qué punto se especulan y hasta qué punto hay desinformación quiero decirles que los libros de Chilambal en las profecías mayas no aparece por ningún lado la fecha 2012 no solo no aparece no puede aparecer no cabe en el mecanismo la fecha más pegada al 2012 del día 2016 que es inicio del catún ocho a jao en otras palabras fue toda una especulación lo de la fecha no tiene nada que ver con los libros mayas pero no solo fue una especulación la fecha sino también fue una especulación el contenido de las profecías si ustedes buscan en internet van a encontrar creo que siete profecías mayas las siete falsas la persona que las aboró no fue un maya la persona que las hizo fue un antropólogo norteamericano ¿por qué hizo siete profecías falsas? porque le dio mucho trabajo leer las verdaderas así las verdaderas no son siete ni ese número profético el número profético es tres en otras palabras la falta de información genera mitos y estos mitos tienen gran capacidad de movilidad social movieron chorro de dinero sobre todo nada le llevó a los mayas quiero decirles de antemano por si me preguntan pero movieron veinte películas se hicieron con ese tema la gente habló durante años de uno cátedra de todo eso lo único que no hubo fue lectura de las profecías mayas lo único que no hubo fue desciframiento del calendario profético maya esto es un llamado de atención porque la cultura no la podemos tomar tan a la ligera porque si no lo hacen bien estás destruyendo la cultura es un tejido si le sacas una hebra a un tejido para meterle otra cosa con muy buenas intenciones que tengas estás debilitando el tejido ¿alguna observación? me han dejado solo con esto déjenme descansar ¿no? a ver yo si tengo una duda yo estoy muy empañares en esto así que hasta me da vergüenza les voy a presentar pero ustedes perdonen yo acabo de empezar en esto pero a ver se supone que se terminó el quinto sol vamos a estudiar esa expresión todavía no vamos a estudiar se supone ¿qué hay que decir con eso? que algunas personas suponen vamos a ubicar el sistema lo ve en la piedra y ya se lo insinué brevemente el modo de involucrar a Venus con la tierra es a través de un quinario es a través de un 5 ahí nunca venía un 6 ni un 4 número 5 donde quiera que vean un 5 mientras el sistema eso ven un 5 ahora bien por eso hay 5 soles o 5 grandes épocas como única los soles tienen una duración 5200 años cada solo por 5 eso te da los 26000 años esa duración es astronómica y tiene un porqué pero además sale del calendario no es que simplemente vamos a vivir esto en 5 y ya hay un mecanismo que lo justifica ahora bien las profecías mayas no están basadas en ese mecanismo están basadas en otro mecanismo muy diferente no tiene que ver con los soles directamente es un mecanismo que se llama ciclo de cartones creo que les puse por aquí algo de los cartones si mira los cartones son paquetes de 20 y 24 años cuando tu los unes eso te va siendo como una trenza como un tejido de ADN y te da ciclos más y más y más largos pero que no tienen que ver con el ciclo de los soles sino otro tipo de ciclos la cosa es bastante compleja ahora en la siguiente lámina te voy a mostrar hasta que punto es su complejidad si tu te fijas si te basas en las cuentas de chicas vamos a hacer un ejercicio breve a los que recuerden a los que hayan estudiado ¿cuándo fue la última vez que los mechicas celebraron el atado de los Juegos Nuevos? mechica mira no me provoca 10-513 10-513 va por ahí 1507 1507 1507 1507 1507 que por más señales fue un año llamado dos cañas así que bueno vamos a ponérselo directamente cuando pinta se está diciendo lo mismo que esto dos cañas 1507 ahora bien por fuerza todo mecanismo de la cuenta civil del calendario mesoamericano todo mecanismo tiene que ser múltiplo de qué cantidad de 20 todo ciclo todo ciclo tiene que ser múltiplo de qué cantidad 508 ¿por qué? por Venus por el todavía no llega a Venus ahí es algo más fácil por el porque si tú tienes un año salgado que es el que vamos a estudiar aquí de 260 días y tienes un año terrestre que ese es obligatorio de 365 días y arrancas los dos ciclos en el mismo día digamos día 1.1 para llegar otra vez al 1.1 o si tú quieres al día anterior que se va a amar 260.365 tiene que pasar ¿cuántos años? 50 años y 73 por lo tanto el fin del quinto solo si es que se somete a algún ciclo calendario tiene que estar a distancia de 52 años de esta fecha que es cuando se sabe que los de chicas no están la fecha del atado de los 52 años no tiene duda porque se reportó muchas veces tanto en esculturas como en cronistas como en códices esas son las cosas más reportadas sabemos bien que siempre fueron años dos cañas por lo tanto 1507 1559 1611 etc tiene que ser un múltiplo si no es múltiplo esa fecha está invertida no encaja con el ciclo de hecho podemos ir un poquito más allá sabemos por las citas muy chicas que este atado fue el número ¿se acuerdan que número fue? 13 no varias veces lo menciono fue el número tal fue el número 9 dice atamos por novena vez nuestras puertas 1507 1507 si ese fue el número 9 la primera el primer atado el primer amarre se hizo en 1091 realmente se hizo el año anterior 1090 el amarre que se hizo el año anterior en el inicio que es el año siguiente por lo tanto los 52 años empezaron en el 1038 si a eso yo le sumo 52 por 20 y ahora no voy a explicar por qué por 20 eso nos va a llevar al fin del quinto sol 2079 bien 78 para más 79 para comienzo si quieres tú si entiendes bien el porqué de los y lo que te quería preguntar si a ver ese 2 caña si bueno antes de que se hiciera del calendario grandeado si eso cae el 3 de mayo no eso eso que a qué le damos eso o sea de cómo va cuadrando el día 2 caña que le da el hombre al año cae el 3 de mayo 3 de mayo en nuestro sistema cae el 12 de febrero caía en ese momento en el momento del cambio el 13 ahorita cae el 16 ¿por qué? porque en el año 1700 1800 1900 no hubo Vicento aunque tocaba pero no celebramos Vicento por lo tanto si tú te encuentras una tradición por ahí que cuenta Vicento en esos años y lo vas a saber porque ahora te va a dar una diferencia de 3 días puedes estar seguro que esa tradición no estaba viva en 1900 que se creó después de 1900 es una manera una herramienta que vas a tener para medir las tradiciones así que cuando me den información de los campos y eso ojo con ese detalle eso nos pasó no se asustaba en el evento donde vinieron los quichés nos dieron una explicación en su calendario y dijeron muy humildemente al final nos dijeron oye pero es que al final sobran 3 días que no sabemos de dónde salen ni qué hacer con ellos hombre amigo estás contando un bisiesto en 1900 que en ese 1900 no estaba viva esa tradición había un recuerdo pero lo reclamaste después y lo reelaboraste y te están saliendo 3 días extra con las matemáticas no hay fallo si quieres entender la mesomérica matemática yo creo que el bisiesto quién es allá en Roma o acá si tú viviste en el año 1900 Rafa si tú tuvieras ahora 200 años hubieras estado en 1900 tú sabrías que ese año no hubiera llevado una bitácora no habría comprado un 29 de febrero si te encuentras una tradición que sí lo cuentan quiere decir que esa tradición se hizo después y lo cuentan mecánicamente porque dices a ver suma de aquí para allá divide entre 4 suma tanto dinero pero bueno ya esto no habla de otros temas que son de etnología y de cómo agarrar el dato que te dan y quitarle la parte cristiana la parte varias componentes que tiene de aculturación eso es inevitable la aculturación ¿si? y otro cuando le pusieron los 10 días o sea el calendario o sea que el juliano el gregoriano eso que fue en 1518 mira había un calendario que mandó a componer Julio César que se llama calendario Julio y este calendario contaba 365 días de cada 4 años un bisito bisesto se llamaba bisesto ¿bien? porque era el sexto día de cierto mes pues bien ese calendario está dejando de contar 11 minutos anuales porque la diferencia de cada año no es de 6 horas cada año un año mide 365 días más 5 horas más 49 minutos si tú redondeas a un día cada 4 años te estás echando los 4 años 44 minutos y si sumas esos 44 minutos a los 128 años te da un día de diferencia en otras palabras el calendario que mandó a hacer Julio César era útil para marcar un día con precisión en un lazo de 128 años ya después el día se indefinía ya en un lazo de 5 o 6 siglos por supuesto ni se sabía cuantos días de diferencia respecto al cielo incidentalmente les digo que eso marca el umbral de memoria histórica de la cultura romana el umbral de memoria histórica de los romanos era de poco más de un siglo de ahí para atrás era mito era leyenda no sabían realmente que día ocurrió el evento ni les interesaba mucho el umbral de memoria histórica se divide por el calendario el calendario es una exigencia social es la gente a la que dice espérame a mi no me vengas con que cada 128 años me salte un día no yo quiero un mecanismo superior los cristianos tienen un umbral de memoria histórica mucho más amplio pero estaban amarrados por el calendario juliano que es bastante perfecto así que ya en el siglo días después de cristo hubo varios papas y científicos cristianos que dijeron oye vamos a cambiar esta locura y hacer algo más inteligente pero por razones económicas no se hizo por lo siguiente miren en el concilio de licea que fue el 315 al 25 después de cristo se fijó que nuestro señor nació que bien el 24 al 25 y que ahí vamos a celebrar el solsticio de invierno se fijó eso pero ya para el año 1000 se había desfasado hace 4 días de 325 al 1000 dividido entre 128 y estamos hablando de 6, 7 días de fase ves entonces estaba cayendo cayendo después de del solsticio y los cristianos decían bueno que es lo que importa aquí la fecha intrinsecamente o el simbolismo astronómico y ahí empezó la discusión había gente que decía no yo me quedo con la fecha nomás eso eran los banqueros por lo siguiente si aplicamos el simbolismo astronómico hay que ir para atrás y quien me paga quien me paga esos días los banqueros vivían de lo que me da cada día quien me paga esos días la cosa se fue acumulando ya en 1582 el papa dijo saben que esto es disposición papal el que no lo haga ya no es católico esto tiene que ser así porque no podemos seguir acumulando ya para entonces había 10 días de diferencia multiplica esos días por 128 y te va a dar la diferencia que hay con respecto a la fecha que finalmente ocurrió el papado para la celebración por supuesto los banqueros se quedaron 10 días de interés protestaron bastante perseguidas se dieron cuenta que era más cómodo tener un calendario superior como consiguieron la perfección del calendario no se trataba solo de quitar 10 días porque si quitas 10 días si afinas el calendario por 128 años pues después se te vuelve a montar el problema entonces como consiguieron la perfección cuál es la diferencia real entre el calendario juliano y el gregoriano no son 10 días eso es incidental cuál es la diferencia real te pregunto no es retórico es el viciesto no de cada el viciesto es juliano eso ya lo puso Julio César el gregoriano el gregoriano solo transmite el mismo viciesto porque solo los años no alimentó los viciestos o sea ya tenía otras reglas no de marcación cuál es la diferencia qué fue lo que realmente mandó a hacer el papa Gregorio XIII vamos a seguir aplicando los viciestos normales pero cada 100 años es decir cuando hay un año de dos ceros no aplicamos viciestos pero si las dos cifras iniciales de ese año se dividen por cuatro entonces aplicamos viciestos el resultado cuál es en 400 años yo debo de aplicar tres viciestos y eso me da una media de 133 años periodo 3 139.3 periodo 3 que se asimila bastante se asemeja a los 128 años de la diferencia los 128 años astronómicos obviamente entre 128 y 123 hay 5 años de diferencia que son 55 minutos que yo voy a acumular cada 400 años en el sistema Gregoriano por lo tanto cada 3200 años el calendario que nosotros aplicamos se despasa en un día y ese es nuestro umbral de memoria histórica en este momento a los 3200 años para atrás o para adelante nosotros no podemos definir con precisión un día en el tiempo tenemos que decir bueno este día más la diferencia los piquitos que me van a quedar el calendario no lo asimila por eso en la actualidad hay científicos que están promoviendo un ajuste superior es decir una nueva reforma vamos a decirle gregoriana si quieren que ajustaría el calendario en cientos de miles de años incluso más allá del umbral de exactitud del movimiento de la tierra que sería una cosa perfecta los mesoamericanos se enfrentaron al mismo problema y trataron de resolver y encontraron sus modos con la fórmula mesoamericana la precisión no es de un día cada 3200 años sino un día cada 8100 años es en la historia humana la mayor precisión que se haya conseguido dentro de un calendario de uso civil no estoy diciendo que sea la mayor precisión que hayan conseguido los astrónicos los astrónicos griegos persas mesoamericanos lograban medir el año con mucha más precisión que esto pero es la mayor precisión que ha requerido que ha demandado un pueblo y que por lo tanto se ha usado un calendario simple ¿cómo consiguieron esa santitud? en eso consiste justamente el estudio del calendario lo consiguieron mediante mecanismos bastante interesantes y tú los conoces ¿satisfecha la pregunta? ¿sí? ahí vamos bueno oye si puedes poner eso para quiero mostrarles particularmente a ti quiero mostrarte esto esto esta es una estela hay varias esta es una estela de Cuba donde se ve de aquí para arriba números 13 puro números 13 ¿verdad? y al lado ves un signo y aquí ves una fecha yo lo distingo bien aquí hay 0 0 ordinario 0 0 0 aquí hay un 4 a jaú y por acá van a encontrar un 8 cupú ¿qué nos dice eso? nos dice que en el día 4 a jaú 8 cupú habían pasado 0 por 1 más 0 por 20 más 0 por 360 más 0 por esto 13 por este 13 por este así hasta llegar a 22 horas en total estamos hablando de una fecha una fecha de un día un día preciso que se marcó en un lanzo de 28 mil cuatrillones de años es probablemente la inscripción de fecha más amplia que se haya hecho en el mundo no me cae la cabeza que alguien haya inscrito una fecha más larga esto es hasta donde se sabe hoy el marco de calendario mesoamericano un calendario que maneja el acto de 28 mil cuatrillones de años para tener en cuenta lo que es un cuatrillón vamos a pensar en esto en la actualidad la ciencia le da al universo ¿qué duración? la ciencia moderna no estoy comprometiendo con eso ¿qué duración le da al universo? Rafa a ver 13 mil millones 13 mil 700 millones multiplica eso por dos trillones y te va a dar el punto cero de la creación del universo según esta estela pero por otro lado si aquí vemos 13 tú sabes que faltan 7 para completar cada universo por lo tanto esta estela tiene además un número negativo de 17 mil cuatrillones de años tú te lo haces 45 mil cuatrillones de años en el marco de la historia de los que pasaron 28 mil cuatrillones faltan 17 mil cuatrillones estamos hablando de algo verdaderamente ¿cuánto? bueno son cantidades así que terminan por otro lado relativamente fácil de calcular ni siquiera es difícil la excepción está un mínimo este es el marco de calendario que estamos estudiando no vamos a estudiar esas capillones no vamos a remitir a estos órdenes de aquí para abajo esto acá y la fecha resultante no vamos a estudiar lo otro no hace falta no se asuste ¿alguna cuestión sobre esto? muchas yo me sorprendo mira que coloco el tema hace años y me sorprendo cada día como si fuera la primera es algo la pregunta que me hago es ¿qué necesidad de un pueblo de hacer una estela que va a mirar todo el mundo ponerla de cara a las masas e inscribir una fecha de este cárcel ¿cuál es la causa social de eso? es la pregunta que siempre me hago ¿cuál es la causa social de las cosas? las cosas no existen si no hay consumidores si la gente no lo ve más bueno tanto la versión de cuenta larga como la versión civil como la versión profética las tres se unifican en esto que ven acá ¿qué cosa es esto? un sol, king o tonal, co, vale ambas expresiones sol, king y tonal, co, vale significa lo mismo cuenta de los días pero no de los días naturales sino de los días calendarios y aquí vamos a entrar en una punta ¿cómo se llama el día natural? el día natural ¿alguien lo mencionó? iluiki iluiki y estoy pronunciando a barco iluiki ¿ok? y el día calendario ¿cómo se llama? tonali o tonal tonali quiere decir energía le puede quitar el sufijo y sigue significando tonal ¿y iluiki quiere decir? día natural recurrencia día natural ¿cuál es la diferencia entre un día natural y un tonal? un día y una fecha ¿cuál es la diferencia? ¿se junten 20 y 13 las combinaciones? el día natural es evidencia natural es un es un ciclo natural para que la redundancia que todavía no has medido la fecha en cambio es una medición no es exactamente lo mismo el día natural que la medición les voy a poner un ejemplo nosotros en 4 años ¿cuántos días naturales tenemos? bueno 365,4 ¿verdad? más uno así que tenemos 1461 días naturales pero ¿cuántas fechas tenemos? tenemos 1460 fechas a un bis que es repetición de alguna vez así que en fechas tenemos una menos que en días naturales no es lo mismo día natural que en fecha el bisiesto es una repetición y más en el caso de Anáhuac en que esa repetición era literalmente duplicar el nombre del día por lo tanto en 4 años tenemos en Anáhuac 1461 iluitud iluitud y 1460 tonales ¿ok? el último de esos tonales se duplicaba integralmente según dice la fonte no es que se tirara o se cortara o se cortara por la mitad no, eso no existía en el pensamiento de su manera integralmente ya vemos entonces la diferencia entre fecha y día este modelo que ven acá son los 260 tonales del año sagrado ¿de qué se forman los 260 tonales? esto está recogido del pódice Borges tiene una disposición fenomenal allá adentro los ven en en quileras de A5 que se leen así das la vuelta y empiezas en la siguiente y así y así como no me ocupo ponerlo todo lo puse en dos partes pero en realidad todo este chorizo aquí y allá das la vuelta en la hilera de abajo y sigue arriba y la otra y la otra y esto te va haciendo un sistema muy bonito donde las precenas forman escaleras y hay una serie de cosas interesantísimas allá se llama tonal o guali tonal fecha o guali cuenta ahora bien ¿de qué se forma tonal por guali? ¿cuál es su origen? de la veintena con la trece exacto se forma de esto que viene ahí de números con figuras de veinte signos y trece números como los números son trece que es un primo el tonal por guali no tiene reducción los ciclos lo puede hacer de ahí para adelante pero no de ahí para abajo en otras palabras el tonal por guali es la clave de todos los mecanismos calendarios o presoamericanos todos los mecanismos mayores de 260 días tienen un tonal por guali implícito no tienen nunca fracciones de tonal por guali hay un tonal por guali implícito es el denominador común de las variantes calendáricas presoamericanas te viene un solo denominador común entonces yo me atrevo a decir es un solo calendario porque es una sola base de tonales o de vidas y los signos son a ver ayúdenme ¿dónde está el primero? ayúdenme ¿cuál es el primero? cipactil ah ok ¿el otro? cipactil dragón ejecapiento cali casa lagartija serpiente mi muerte mi 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 muerte ya empezaste en agua sigue en agua ¿eh? lo ayudan mazatl conejo no mazal venado conejo atl agua ¿qué más? chelos y cuintli perro ozomatl ozomatl mono marinal y hierba acatl caña ocelot ocelot cuautli aguila cuitre oli movimiento movimiento pero piedra texpatu texpatu cuchillo o perna cuchillo y agua lluvia solchip flor así que tenemos 20 signos multiplicados por 13 números los números como se dicen a ver se ome yei nauri maquil chihuase chico ome chico echi nauri maclacri 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 ome maclacri ome 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 no oye ome 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 estamos estudiando vamos a estudiar cada una de esas 260 combinaciones te pongo un ejemplo uno casa el día siguiente como se llama dos lagarticas dos lagarticas y el otro tres serpientes y así sucesivamente bien cada una de esas 260 combinaciones vamos a estudiar lo que significa desde el punto de vista esotérico lo que significaba para la persona que nacía no es una astrología de 12 casas es una astrología de 260 casas pero no se asusten porque tampoco es nada complejo las casas están agrupadas en paquetes de 13 así que tenemos 20 paquetes de 13 el paquete de simpático está significado el paquete de viento el paquete de viento el serpiente etc este el hecho de que se escribieran estas fechas como ven aquí en monumentos enormes de cara al público monumentos además montosos a veces de muchos metros nos dice algo nos dice varias cosas cosas que a mi me interesan el hecho de que la fecha mesoamericana se inscribiera de cara al público dice primero que era una cultura bastante obsesionada por la fecha imagínense que un edificio en un rascacielos pongamos la fecha pero si enorme para que haya proporción con el rascacielos y el otro también y el otro también nos dice oye que cultura más obsesionada eso pasaba en el México antiguo estaban muy fijos de la ubicación en el tiempo vivían en el tiempo pero nos dice otra cosa eso nos dice otra cosa que a mi me parece importante y que en la cadena se me lo presta que nos dice el hecho de que se inscribieran las fechas en el monumento público grandote para que la gente lo viera que la gente lo podía entender nadie se gasta ningún gobierno se gasta su lana si ese mensaje no llega a la luz imagínate el gobierno poniendo cartelones en chino nadie va a gastar un peso por eso en todas las épocas los gobiernos han tratado de comunicar al pueblo porque es la manera de dominar y lo mismo pasaba en Mesoamérica y si se ponían las fechas si se ponían las inscripciones los jeroglíficos de cara a pueblo porque la gente lo podía entender no digo que no hubiera alfabetas estoy diciendo que esto tenía una función social y que se justificaba esto no se exhibía en el centro del palacio en medio de un templo esto se exhibía en la plaza donde se reunía la gente incluso para comerciales entonces tenía una función social en la academia se suele decir que los mesoamericanos no sabían leer y escribir que únicamente una pequeña yo no he encontrado nunca un documento fuente que diga eso ningún cronista dijo eso eso es simplemente un mito académico por lo siguiente las academias de antropología de arqueología de etnología en realidad piensan que están buscando la verdad pero por encima de esa búsqueda de la verdad hay otra cosa hay una necesidad psicológica cultural de posicionarnos de posicionarnos a nosotros mismos por encima de los demás esto es muy importante nosotros estamos necesitados de posicionar nuestra cultura cristiana por encima de los demás por eso lo que en la cultura cristiana se interpretaría como evidencia de guerra aquí se interpreta como evidencia de sacrificio se le da un carácter peyorativo por eso por ejemplo allá creen en un solo dios y demás pero aquí era un bando de dólares y tenían aunque las imágenes sean las mismas en todos lados y en que las creencias sean muy similares en todas partes según lo que dicen las fuentes de manera que cuando vean expresiones como esta de los académicos el pueblo mesoamericano no sabía leer porque estaba muy difícil de leer esas letras en realidad lo que están diciendo es me es difícil leer esas letras no quiero confesarlo y le voy a echar la culpa a sus propios usuarios la cosa llega al extremo que los grupos de la tradición mexica se dicen así con todas sus letras los mesoamericanos nunca entendieron su propio calendario así lo dijo una vocera de los grupos de la tradición mexica los mesoamericanos nunca entendieron su propio calendario ¿por qué? porque solo una fecha de las tantas que quedaron es correcta todo lo demás no es falsa en realidad ¿qué está diciendo esa vocera? ¿qué están diciendo esos días? no entiendo el calendario y no puedo aceptar que no lo entiendan y por lo tanto le voy a echar la culpa a los propios creadores de calendario si nosotros le prestamos atención al calendario se entiende todo y todo está perfectamente es simplemente un mecanismo humano de transmisión de datos quiero decirles que los ciclos de calendario se empleaban para organizar la vida humana el 20 y el 13 derivan el 20 deriva de los 20 derivan obviamente y el 13 de las 13 coyunturas pero hay algo más detrás de todo el 23 tienen razones astronómicas muy poderosas yo les estoy haciendo aquí una simplificación el año 260 días salía de lo siguiente los pueblos antiguos no solo en América sino en todas partes de la tierra medían la gestación a partir de la primera menstruación interrumpida ¿ven? esa primera menstruación interrumpida hasta el parto tiene un promedio de 260 días en la actualidad lo medimos de otra manera y el promedio que nos da es 273 días pero los antiguos que no tenían la posibilidad física de determinar si la mujer estaba o no embarazada medían una menstruación reglamentaria interrumpida y eso nos da el 260 ese calendario que le llaman ese digamos mecanismo 260 días que le llaman año sagrado tiene un gran sentido biológico humano es en realidad la expresión de nuestro biorritmo básico así como el biorritmo de la tierra que es el de las estaciones te influye cada año el biorritmo básico te influye cada 260 días nuestra cultura no lo ha tenido en cuenta la cultura mesoamericana sí y eso es lo que vamos a estudiar como cada 260 días pasa algo en nuestra vida que marca bien ah le quiero decir que el ciclo de 52 años que se obtiene a multiplicar 365 por 260 marcaba el retiro de la vida laboral en esa época y el doble de ese ciclo se llamaba un epilíptico porque marcaba la duración normal supuesta para una vida se decía que una persona normal sana y demás debería vivir 104 años se decía que esa época era otro enfoque de la vida la cuarta parte del atado creaba un 13 años que marcaba los periodos por ejemplo los primeros 13 años se consideraba niño y los segundos 13 años eran guerreros tenían que entrenarse para la guerra para la guerra en pequeño para la guerra de torneos en los otros 13 años padres de familia tenían que cumplir con esa misión y así cada periodo de la vida tenía lo suyo bueno esta era una idealización obviamente la gente hacía más o menos lo que podía quiero decirles que añadiendo a los ciclos anteriores el año de Venus caemos en las duraciones de 520 años en 1040 años 5226 mil que son digamos el marco global de este calendario son duraciones muy lógicas y las vamos a estudiar respecto a los usos rituales como extensión de su función social es decir este calendario era importante para aquella sociedad también tenía una función similar a la astrología de los pueblos de Europa y así le daba sentido al tiempo ¿qué función social tiene la astrología occidental? ¿cuál es su función? ¿por qué la gente quiere saber ¿tú sabes en qué signos es así? ¿por qué? ¿por qué te interesa eso? ¿por qué la gente va a consultar al astrólogo? todos sabemos nuestros signos porque de esa manera sacamos al tiempo natural al tiempo banal de esa banalidad natural y la convertimos en algo especial en algo que tiene que ver con nosotros yo no nací en un día cualquiera yo nací en el día que me está marcando mi vida ¿ven? se le da un carácter especial al tiempo que de hecho es carácter real que el tiempo es especial lo vemos banal lo vemos mundano porque estamos embotados con la vida cotidiana pero si vemos la cosa con los ojos limpios vamos a ver que todo es mágico y todo es especial eso lo veían quienes crearon los sistemas astrológicos y tonálicos en el pasado y los sistemas mánticos o mágicos en general dice el coloquio de los 12 que fue el primer texto que elaboraron los españoles se elaboró en Nahuatl por cierto en 1524 ellos se sentaron a hablar con los sacerdotes de chica y les preguntaron ¿qué creen ustedes? los sacerdotes les respondieron los que calculan cómo cae un año a ellos les corresponde hablar de lo divino ¿qué quiere decir eso? que en esa época el concepto de sacerdote no era simplemente uno que hace ritos y agita maracas y enciende incienso no, no se trata de eso era uno que sabe calcular cómo cae un año y para calcular cómo cae un año hay que estudiar es muy fácil de regalar el conocimiento pero difícil hacerlo ¿cómo sigue su camino en la cuenta de los días? ¿cómo comienza a caer? a ellos les corresponde hablar de lo divino nos dice también otra cosa en esa época ciencia y religión no estaban separadas hoy tenemos algo muy extraño en nuestra cultura verdades científicas y verdades religiosas y a mí me sorprende porque cada rato veo noticias donde algún cura dice bueno esa es la verdad científica nosotros tenemos nuestra verdad hay una verdad lo que no es verdad es mentira en el lenguaje más lato el ser humano surgió en tal momento por tales y más cuales fuerzas o fue un espíritu que lo hizo de una bola de fango o fue un herencia evolutiva las dos cosas no concilian y no me ven que es verdad es científico y es verdad es religioso esa actitud esquizofrénica frente al mundo solo es propia de nuestra cultura moderna los antiguos mexicanos de ninguna manera dividieron el mundo no había palabras específicas para decir científico sacerdote y artista se usaba una sola palabra tonalpouque y literalmente tonalpouque quiere decir calculador de tonales así que lo que estamos estudiando en este taller es aprendiendo a hacer tonalpouques les muestro algo que dijo Diego delante se montaban los sacerdotes en la casa del principal sacaban sus libros y los tendían invocando a un ídolo que llamaban Insandar Insandar no fue un ídolo fue una persona que vivió hace 5200 y 500 pico años que según ellos creó el calendario y a él le daban gracias por el calendario hecho esto abría el más roto de los sacerdotes en un libro y miraba los pronósticos de aquel año y los declaraba a los presentes ese era el ritual de Daniel Manuel no se trataba de que le sacara el corazón a nadie y sacrificara a un perro abre un libro y trata de entender por estadística histórica que es lo que puede pasar en este año y aquí vamos a entrar en otro tema pero no lo estudiaremos en este taller yo quiero en algún momento referirme a las profecías mesoamericanas tal como era era el análisis estadístico de la historia si cada tanto tiempo pasa tal cosa yo puedo predecir razonablemente que en este ciclo vamos a ver a pasar algo similar no quiero decir que me lo dijo un espíritu pero si que estoy estudiando la historia y estoy tratando de contar recurrencias eso lo ven una y otra vez en el ideario mesoamericano un libro de Chilambalán llega al extremo de decir realmente dice el autor dice el profeta realmente yo no sé si va a pasar o no lo más que te puedo decir es que esto fue lo que pasó así que más que predicciones o profecías se trata de análisis estadístico aplicado al futuro en su momento me gustaría que habláramos de eso quiero decirles también ya les mencioné que cada niño que sería el nombre de su día natal aquí ven el caso de una señora que lleva un niño que se ve bastante rebelde por cierto ¿cómo se llama el niño? con él siguele Matlatli con él Matlatli entonces ¿qué quiere decir? 10 con él 10 con él observen que arriba se pinta con puros puntos porque es una manera arcaica de pintar el dato el sacerdote lo pinta con otro sistema de escritura había como 3 maneras de representar los números en Mesoamérica aquí ven el natalicio de un niño que se llama ¿cómo es el niño? 3 Tepa 3 Tepa y nació en qué día más bien nació en qué año en el año pedernal pero mira los números eso es lo que quiero que veas nació en un año 3 pedernal y se llama 3 pedernal ¿qué quiere decir? que nació en qué día en el día que le da romper al año y ya establecimos que ese día es cuando el sol pasa por el ceniz es un acercamiento bastante particular por eso lo señalaron ahí ¿tiene 3 veces escrito el pedernal con el las bolitas de 3 abajo? así es día 3 pedernal del año 3 pedernal equivale a lo que hoy llamamos 16 de mayo del año tal y no me quiero meter en ese año ¿ok? bueno este quiero mencionarles también que los días tenían significados esotéricos les pongo un ejemplo el día de Sipate que es el primero aquí lo vamos a trabajar como dragón no como cocodrilo porque cocodrilo no se dice Sipate en el náhuatl se dice ¿cómo? aqua spalin así Sipate significa otra cosa pero bien el día de Sipate que le dice así fundamento inicio de un día bueno para hacer cosas el día de Hecatl de viento ¿cómo era? ¿cómo era? era negativo la gente no quería empezar a empezar en un día de viento porque se les iba a ir todo como si fuera viento y así sucesivamente cada día tenían su expectación había cuestiones bastante supersticiosas y otros eran productos de la observación de la naturaleza les voy a ver lo que dice el sacerdote Sagún el cura Sagún sobre esto los días tenían sus particulares observaciones buenas o malas las observaban los médicos y adivinos para responder a las consultas que les hacían en los nacimientos de enfermedades los buenos y los malos sucesos si son cosas desdichadas los consolaban y si son cosas prósperas los alentaban en otras palabras el calendario también tenía la función de estimular a la sociedad estimular lo positivo y inhibir lo negativo por ejemplo si una persona la hacía en una mala combinación se le decía ok a este niño tiene que educarlo así, así, así para contrarrestar digamos nació en una combinación que significa que va a ser un salvaje y se la va a pasar caminando por ahí y no quiere trabajar bueno desde niño tiene que enseñarle a trabajar el calendario el calendario el calendario servía de compensación había combinaciones muy buenas y otras muy malas pero casi todas son tenían un lado positivo y un lado negativo y la función del tonal bosque o del sacerdote consultante era detectar ambos lados compararlo con la situación familiar y la situación social de esa persona y ver que tiene que estimular que tiene que ir quiero decirles que tonal funcionaba a modo de lo que hoy es el culto el culto es nuestro verdadero nombre es nuestra verdadera identidad pero uno no va por la calle diciendo el culto para que ni se lo sé ¿ven? así que el tonal de la persona solo lo sabía sus padres los padrinos y la gente de la ceremonia de bautismo y el sacerdote de la parrombia local pero al resto del público se le daba un apodo a la persona salvo excepciones había gente que sí proclamaba su tonal una cosa curiosa se le daba tanta importancia tonal que los tocapotin que quiere decir tocayos no se podían casar entre sí es decir si dos personas tenían el mismo nombre no se podían casar es decir no importa que son de diferentes familias porque la energía natal tenía más poder de afinidad que incluso la sangre así que la sociedad prohibía eso lo veían como un insecto de las cosas de la cultura que tú dices bueno así que así es pero se los pongo para que vean la el énfasis que le daban y la alma se guiaban por eso quiero decirles algo para ser honestos hay dos grandes textos espirituales en México antiguo que son los cantos de los señores y los huevos eslatólicos o los consejos de los antiguos ahí no se habla de tonales ni de astros ahí se va directo a lo que vamos ok a cuestiones morales y cuestiones filosóficas pero eso significa que no es que estuvieran pirados por los astros o pirados por los tonales los tomaban también con un sentido común pero definitivamente los tonales sí influían mucho en la vida la mayoría de la gente estaba yendo a consultar a sacerdote a ver en qué tenía que trabajar cuando se iba a casar o quién y cosas así y esa es una manera también de control de los sacerdotes sobre la sociedad un control suave sin imponerse demasiado violentamente mantenía un cierto control por último les quería mencionar que si bien en las obras de antropología se le llama astrología a la tonálica en realidad esto no es astrología esto es más bien astrobiorítmica o la influencia recíproca de nuestros ciclos biológicos como especie y los ciclos de la naturaleza no de ninguna manera era la idea de que un astro una piedra que pase por ahí me va a influir directamente no era tan sencillo me va a influir a través de la tierra que a su vez va a influir en mis biorritmos así que los ciclos que vamos a estudiar son más bien biorritmos biorritmos naturales y sus intersecciones y con esto terminamos la ponencia ¿alguna cuestión que tengan? este ya se empieza este sábado ¿no? ah sí déjame espérate a ver podemos poner la siguiente ¿a qué hora llegó? sí para lo que quieran ¿podemos poner la siguiente ya se fue? no entonces se los voy a decir ¿los tenemos que apuntar? este si quieren apuntarse hablan con Rosita el costo de este taller es de 200 pesos y va a consistir además de esta en otras 4 sesiones las 4 sesiones van a ser los sábados de 10 a 1 de la tarde la última sesión probablemente la hagamos en un santuario prehispánico por la siguiente razón coincide con el sábado 21 de noviembre que es cuando pasan las playas por el cenit y se celebra el fuego nuevo ya para entonces mi esperanza es que ustedes sepan calcular por ustedes mismos un fuego nuevo sin necesidad de esperar que les gusta hacernos de decirle tanto y entonces la idea que se me ocurre es lo siguiente los que terminen el taller y ya puedan realmente calcular tonales e interpretarlos el trabajo de clase va a ser ir al evento y leerle tonales a los presentes y yo voy a estar pillando para que se lo lea bien y le calcule el verdadero día no sea que le des una fecha más alta a la persona y después de que volvete a calcular pero eso se va a resolver en un truquito pues bien así que va a haber trabajo práctico y después de eso queremos hacer una ceremonia no solo nosotros sino otros grupos también una ceremonia prehispánica que se llama siembra del nombre pero ya es con lo que llevo sin mucha pompa sin pluma ni nada es una cosa sencilla pero con la profundidad que llevo para empezar tu nombre real no una cosa inventada así el nombre que tú mismo te sepas calcular a partir de las fuentes mesoamericanas ok no una cosa Rock no un paru de las fuentes no un paru pero junto a la finalidad la fundación tiene que ver la fundación de las fuentes